Somos clase motor en vivo desde Arica con lo mejor del drag es una presentación de hormigones Chihuahua Mix líderes en venta de hormigones pre-mesclados en la cuarta región contactos alma cincuenta y seis nueve ochenta y seis sesenta y cuatro cero cero treinta y dos desarmaduría Valderrama en Iquique es venta de motores importados directamente desde Japón somos especialistas en la marca Subaru con envíos a todo Chile contáctanos alma cincuenta y seis nueve cincuenta y seis diecinueve cero siete veinticuatro Daito Car en La Serena es todo repuestos de todas las marcas que esperamos en calle Penny ocho siete cero o en Pampa Baja treinta treinta y ocho recuerda Daito Car es pasión y profesionalismo en el deporte motor árido San Lorenzo en Iquique es extracción producción y transporte de material seleccionado obras civiles arriendo de maquinarias y equipos sponsor oficial del team caballero rally service punto CL vera y vera transportes en calama es transporte y arriendo de maquinarias sponsor de Sebastián y Carlos Vera pilotos de drag ser ser de automotriz en quinteros importadores de cajas y motores Nissan Neo VDL SR20 low port SR20 high port set ser de automotriz que esperamos en Eusebio Lillo veinte cero seis quintero envíos a todo Chile ser ser de automotriz sponsor de Javier set piloto de drag venol chile es el nuevo lubricante del deporte motor con toda la tecnología de expertos alemanes que hacen de venol el lubricante que tu motor necesita para más información ingresa en triple doble venol chile punto CL transportes de la cruz en Antofagasta líderes en transportes puntualidad y responsabilidad en la entrega de cada carga con estándares de seguridad que su empresa requiere contáctenos al más cincuenta y seis nueve nueve siete cuatro nueve cinco 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 cuatro cinco así la repuesto sin arica es líder en repuestos y accesorios de todas las marcas visítenos en avenida a solas veinticuatro veintitrés aquí en arica recuerde somos expertos en repuestos coreanos americanos japoneses europeos y chinos los esperamos isaje SPA en Antofagasta es arriendo de maquinarias grúa horquilla grúa telescópica además somos transporte de carga por carretera llámenos al más cincuenta y seis nueve setenta y cuatro cincuenta y ocho cincuenta y dos ochenta y uno o ingrese un triple doble punto isaje guión SPA punto com car drag race en arica vino cien por ciento disponible para los pilotos y equipos en esta fecha de drag llámenos y pida su hora al más cincuenta y seis nueve seis ocho treinta y dos veintiséis noventa y tres o en instagram búscanos como carlitos guión car además instalación y tuneo de ecos programables todo aquí en arica somos car drag race frenos el triunfo en san felipe líderes en frenos y repuestos para mantención palatas pastillas y mucho más frenos el triunfo sponsor de gonzalo gonzález piloto de drag en san felipe transportes papasideris profesionales en transporte y logística industrial especialistas en sobredimensión y sobrepeso llámenos al más cincuenta y seis nueve ochenta y cuatro ochenta treinta y dos cuarenta y seis antropagasta vulca el tío en general especialistas en vulcanización en general vulca el tío sponsor oficial de hernán aranda piloto de drag general jc racing park es todo full tech todo en accesorios y todo pero todos los repuestos de competición que tu motor necesita envíos a todo chile en facebook e instagram búscanos como jc racing park o llámanos al más cincuenta y seis nueve treinta y cuatro cuarenta y cinco ochenta y uno cincuenta y siete ya estamos de vuelta con lo mejor del drag desde arica somos clase motor este diez y once de diciembre antofagasta cierra el año en chanida drag sábado diez y domingo once de diciembre te esperamos con lo mejor del drag del norte de chile sábado diez categorías diez cinco diez nueve cinco y nueve domingo once categorías ocho cinco ocho siete cinco siete y libre ven y despide el año en chanida drag cronometraje race américa transmite clase motor inscripciones con silvana de bernardi al más cincuenta y seis nueve seis dos cuatro dos tres cuatro uno siete te esperamos en chanida drag antropagasta prepárate para el nacional de drag en jilpue esperamos este catorce y quince de enero del veinte veintitrés los mejores pilotos del drag del norte centro y sur de chile presentes este catorce y quince de enero en el autódromo de jilpue sábado catorce clasificaciones domingo quince finales de todas las categorías inscríbete al más cincuenta y seis nueve setenta y cuatro cincuenta y dos tres y cuarenta y tres recuerda el dos mil veintitrés comienza con el nacional de drag en jilpue cronometra n y m transmite clase motor produce master drag y clase motor atención antropagasta comienza el año con el nocturno de bugis este sábado siete de enero además desde las dieciséis horas ven y disfruta la velocidad de las categorías nissan b dieciséis y multimarca mil seiscientos con los mejores pilotos de antropagasta y luego desde las veintiuna horas todo el vértigo y la adrenalina de las categorías mil seiscientos mil ochocientos y fuerza libre del campeonato de bugis presentes en el gran premio transportistas en verano no lo olvides te esperamos este sábado siete de enero a un costado de saladora sector norte de antropagasta relata clase motor así da repuestos en arica tiene el repuesto que tu motor necesita repuestos de reparación motor y chasis insumos para reparación y mantención repuestos de impacto para todos los modelos de autos coreanos japoneses y americanos te esperamos en asira repuestos en avenida alejandro a solas veinticuatro veintitrés aquí en arica asira repuestos siempre junto al deporte motor en arica venol llega a chile con una nueva línea de aceites de motor de primera calidad formulados a partir de una mezcla especial de aceites con la exclusiva tecnología activo power con gran éxito en el mercado europeo esta implementación de nuevas tecnologías permitió desarrollar productos de una nueva generación de lubricantes transformando a venol en el lubricante que tu motor necesita venol el lubricante del deporte motor en chile contactos y en venol chile punto cl hola hola que tal como están bienvenidos comenzamos la transmisión absolutamente en vivo desde la ciudad de arica comienzan también a funcionar las plataformas de clase motor en instagram en facebook live y en youtube un saludo tremendo para todos aquellos quienes desde este momento comienzan a acompañarnos por supuesto aquí en esta recta infinita aquí en la última fecha de drag en estos 400 metros en el autódromo sergio santander bienvenidos al gran premio daddy custom barbecue por supuesto que son los amigos quienes hoy llevan en lo más alto el nombre de este gran premio en la final de estos 402 metros que vamos a tener hoy con las categorías 13 50 13 12 50 11 11 50 perdón 11 y categoría libre la verdad que estamos comenzando recién la jornada comentarles que hubo también amigos míos aquellos quienes vienen recién integrándose a lo que es esta transmisión en vivo desde arica estuvimos con una tanda de pruebas libres desde las 9 30 aproximadamente para ser más exacto y transparente 9 30 y 9 9 40 aproximadamente comenzamos con las transmisiones también por supuesto y con lo que significa estar en en pista en esta tanda de pruebas importante porque en estas pruebas también se puso el récord en la categoría 11 segundos con ronald castañeda que pronto también vamos a ir revisando que hoy en el evo también nuevamente se luce en esta jornada por la mañana ya está todo el equipo de producción listo para comenzar en breves instantes una vez que se revise la pista el hecho de poder ya estar con ellos y con los primeros pilotos en la categoría 13 50 la producción va a revisar pista comenzamos a revisar también ahí están las distintas cámaras que hoy vamos a tener como informativo arriba en el costado izquierdo superior vamos a informar la categoría 13 5 en 402 metros en la zona superior de la de la imagen ustedes pueden ver la información de la próxima fecha y los días donde vamos a estar y a un costado el costado inferior derecho de su pantalla ahí está el cronometraje con la pista número 1 y la pista número 2 información que es entregada por n y m a cargo de jose minay como director de cronometraje comentarles que ya está alexis por el carril número 1 jefe de pista está también por supuesto nuestro gran amigo en internacional mcley jefe de pista número 1 está darwin jano también en el ingreso a pista y jordan saldías en el ingreso número 2 de pista también comanda el grupo de partida también por supuesto claudio ponce y también en la dirección de los costados de ingreso dirección general también hoy trabajando iván vera y jim no me puedo olvidar quién es la persona que por supuesto comienza a ordenar los grupos y la salida quién viene en perdedor y quién va a ganador estamos contentos estamos felices aprovechar de enviarle un saludo tremendo para todos aquellos quienes ya comienzan a estar junto a nosotros y entre ellos axel uribe dice buenos días saludos desde chucky camata que notable trabajando en la minería porque no creo que vivía en chucky todavía pero qué lindo hace un par de semanas pasamos justamente por fuera de chucky que no está elige ese lugar por dios pero qué maravilloso pasar justamente ver el arco de ingreso de chucky camata cómo está ahí a medida que van pasando los días la nostalgia vuelve que fue sin duda un lugar en donde predomina eso es la historia misma de la minería de nuestro país así que imagínense me trafiqué y pero bueno ahí no me salía la palabra jose bag dice un saludo rayo ese tres veces arequipa perú está compitiendo un saludo para el rayo alis en rayo gracias jose saludos para los amigos de arequipa en el perú que ya comienzan también a ingresar a la transmisión absolutamente en vivo jose comienza a compartirla amigo axel también comienza a compartirla ya tenemos amigos en instagram ya tenemos amigos también en youtube los pilotos de la categoría 13 50 ahí está clasificado luisito cortez jordan saldía y migallardo daniela campuzano jaime alcema luis reyes álvaro beltrán carlito sae marcelo matos pablo cepeda ranael gutiérrez e ivón morales los pilotos que tenemos comandando la línea 13 50 quieren ver en breve también va a comenzar a estar con nosotros javier arevalo también un saludo tremendo lo esperamos en antofagasta la otra semana javierito así es vamos a estar justamente lo que dice ahí en la pantalla pero mira mira javier la sorpresa que tenemos con lo que viene la próxima semana aquí nuestro director arduamente va a ser esta promo para todos ustedes que estén en la transmisión este 10 y 11 de diciembre antofagasta cierre el año en tanida drag sábado 10 y domingo 11 de diciembre te esperamos con lo mejor del drag del norte de chile sábado 10 categorías 10 5 10 9 5 y 9 domingo 11 categorías 8 5 8 7 5 7 y libre ven y despide el año en tanida drag cronometraje reis américa transmite clase motor inscripciones con silvana de bernard y alma 56 9 6 2 4 2 3 4 1 7 y esperamos en tanida drag antofagasta bien ya estamos de regreso y javierito arevalo ahí está justamente la promo para que ya lo sepas vamos a estar en antofagasta el próximo 10 y 11 de diciembre para que por supuesto estén junto a nosotros la verdad que estamos contentos y josep cómo se viene esta previa desde el ámbito del cronometraje mirá esperamos que todo resulte como ayer buenos tiempos ya la pista está súper limpia estuvimos trabajando con los chiquillos revisando viendo lo que cómo se va a trabajar la pista así que el equipo ha funcionado bastante bien el horario está bastante limpio y los tiempos están asemejando a cuando estábamos usando pegamento así que está muy bien oiga importante también que hoy día las pruebas tuvimos ahí se rompió justamente una de las cajas pero la pista quedó impecable con la limpieza si trabajamos unos 20 minutos con solamente la pista 2 la pista 1 mientras esperamos que llegara todo lo que es para hacer la limpieza se realizó y ahora no se levanta nada así que quedó súper bien la pista bueno hay récord ya en la mañana vimos un tremendo tiempo también de ronald castañeda el piloto de nele o el piloto de quique si fue muy buen tiempo ya casi bajando la barrera de los 11 esperamos que durante la tarde se pueda poner otro mejor tiempo y a ver si podemos romper esa barrera que nos está faltando el día de hoy que romperlo a 11 segundos muchas gracias josep ahí está también que tengas un tremendo trabajo también hay muchos tiempos la verdad que los autos cada vez más rápido que tremendo la limpieza la pista solamente tengo más solamente tengo más así es un tremendo trabajo de limpieza de pista se bañó la pista y ahora solamente tenemos el grip engomado a el grip que le da justamente el caucho del neumático que se adhiere al asfalto y que con esta temperatura y brisa que tenemos aquí en erica brisa que arrendó claudio pons la semana pasada así que notable también por supuesto vamos con los saludos visto vamos a ir con los saludos inmediatamente antes de irnos a la categoría se agrega de acuerdo a la información que me entrega don josep minay claudio nemen ahí está por supuesto claudio nenen es de 25 espíritus oiga aprovechamos de saludar también a los que tenemos acá que dice don felipe rivera grande luchito saludos al chato a luís que en el rubio aquí que ahí me a daniela con todo este día para bajar el tiempo yo acá estoy trabajando en esta fecha pero les mando un saludo tremendo y mucho éxito lo hizo el piper rivera jaime durán dice no fuimos al autódromo que bueno caimito el ina y está nuestra querida directora dice que sea un día exitoso en lo que hagan abrazo grande también en los estudios porque de ahí vicente bienvenido que sea un gran trabajo me imagino que ya saliendo por todas las plataformas así es estamos saliendo por en vivo por todas nuestras plataformas de clase motor y esperamos que sea un día exitoso para todos bien la palabra de vicente castillo también a cargo de la dirección de televisión y que estamos enviando a través de la señal agradecer también por supuesto a michael iriarte nuestro tremendo santo de las comunicaciones que nos permite enlazarnos con los grados también a través de la fibra a través del internet para enviar esta señal a los estudios de clase motor y hay ahí también por supuesto un desfase de buenos tres segunditos maravilloso que estamos a full así que qué lindo puede trabajar de esta manera luis cueva dice hola luchito buenos días para usted y su familia para toda la familia del drag de todo chile a los hermanos peruanos buenísimo se escucha bajito el audio dicen acá que dice axel subele usted papá porque estamos full se escucha bajo el audio a ver vamos a comprobar 1 2 3 1 2 3 1 2 3 no se escucha súper bien a ver 1 2 3 4 5 6 bueno ahí lo vamos a regular porque estamos trabajando para usted ahí que nos pongan también todos nuestros amigos así que todo bien todo bien vamos a revisar señoras y señores cómo se viene viene claudio viene ivón viene dan dan a él pablito cepeda perfecto vamos a ir con más saluditos entonces me dice bicho se escucha poquito el audio de los comerciales nada que decir pero en vivo perfecto ya lo estamos regulando lo estamos regulando está todo ok axel vamos a ir inmediatamente con la categoría 13 50 atención se preparan los pilotos de la categoría 13 50 bien amigos que están haciendo el envío aquí estamos con josep minay con vicente castillo vamos a ir en vivo absolutamente en un par de minutos con los pilotos de la categoría 13 en el costado superior izquierdo ahí está la categoría los metros que también tiene esta pista arriba la información de lo que se viene también por supuesto costado inferior derecho está el cronometraje ahí está el trabajo de josep minay poniendo pista número 1 y pista número 2 de manera brillante para ir dando los tiempos por supuesto en breve acá vamos a ir entregando los 200 y los 400 va a estar realmente fabuloso estamos en vivo desde arica viene la categoría 13 50 vamos compartiendo poniendo me gusta amigos míos hay que apoyar el drag chileno hay que apoyar el norte de chile hay que empatizar con todos estos pilotos quedan todo para hacer para hacer un espectáculo maravilloso vamos a ir inmediatamente señoras y señores vamos a alargar con la categoría 13 50 qué número es vamos a ir rápidamente aparece por la pista número 1 número 37 danael gutiérrez ahí está la lanza ya aparece el onda número 99 carlito saez que sea una jornada maravillosa que sea el éxito para todos vamos compartiendo emita se peda dice hola luchito saludos para mi hija daniela campuzano que le dé con todo aquí estamos apoyando la desde altos piso vamos hija te amo tu mamá racing viene el verde atención vamos a alargar el día domingo vamos a ver lo que va a ser el gran zapo en la pista número 1 que lindo como balón de atención señoras y señores van a quedar los últimos 25 metros ahí está para poner el globo ganó la voz 13 89 pista número 2 13 89 ya ganó primer paso 13 87 pista número 1 13 87 13 87 no se olviden que sistema reis américa gana que pasa primero vamos con jordan saldías por el carril número 12 y por acá al varito beltrán aprovechamos de saludar por supuesto a emma cepeda que estaba saludando a su hija daniela danael gutiérrez dale amigo dice camilo fuente ricardo antonio saludo luchito nitroso velos del swift amarillo vamos a ir inmediatamente ya estamos en la categoría 13 50 aparece jordan aparece álvaro vienen los amigos de 25 speed de seguro el auto debe tener internet en el interior no una maravilla vamos a revisar inmediatamente viene el verde ahí está maravilloso alvarito beltrán una lucha espectacular a esta jordan saldía atención vamos a ver el piloto molitech rap por la pista número 2 el piloto sirá por la pista número 1 categoría 13 50 400 metros lo ganó la 1 álvaro beltrán 13 59 ojo tiempazo de jordan 13 56 pero estamos en reis américa gana el que pasa primero el tiempo es una constante tiempo que debe estar dentro de la categoría para que los amigos del público también entiendan me puedo dar un tiempo expliquemos esto porque es re importante puede que gane en este caso ganó la pista número 1 que hizo 13 59 la pista número 2 hizo 13 56 pero pasó ante la pista número 1 ese es el sistema reis américa vamos a ir inmediatamente lo que pasa con el gt y el íntegra que le sacan dos autos ahí está vamos y veamos lo ganó la 1 13 69 pista número 1 15 49 pista número 2 aparece con el número 33 Luisito Reyes aparece con el número 51 ahí está Luisito Cortés aparece el piloto de Arica Extreme Drag mellado y mellado ahí también por supuesto con su carpa que está ahí apoyando a todos los amigos Arica Extreme Drag tienen Arica Motocroa, Extreme Motocroa así que notable vamos a ir inmediatamente con los Luisitos aparece por la 1 Cortés Luisito aparece con la pista número 2 ahí está Reyes Luisito llegó Ángelo vamos a ir saludos para Ángelo Riosico Cobo atención vamos a la realidad va a venir el verde Luisito y Luisito Atención verde, 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 verde se anduvo quedando el onda de Luisito de la Arica Extreme Drag miren cómo va el carril número 1 atención señoras y señores estamos en la categoría de los 13 50 revisamos 13 72 para la pista número 1 14 26 para la pista número 2 se quedó dormido eso es lo que pasó aparece Daniela Campuzano Daniela Campuzano y aparecen los amigos de 25 Speed Claudito Daniela ay, 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 qué lindo me encanta saludos para Carlito Car Drag Race el crack Carlito ahí están todos notables vamos a revisar qué autazo me encanta ahí está el más de año 77 aparece y se lanza el feñita va a ir hoy día no va a ir hoy día tíres igual en otro auto atención con Daniela atención también con los amigos de 25 Speed señoras y señores viene Claudio aquí vamos con todo va a venir el verde verde, verde, verde vamos a revisar inmediatamente ahí está el Mazda y el granja qué tremendo no se vaya a caer recordemos que está haciendo 13,51 se lo estoy diciendo se cayó 13,27 se cayeron los dos 13,40 para el carril número 1 para el 77 para el Mazda de ¿cómo se dice? 25 Speed 13,27 para Daniela ¿tien pasa? pero se nos cayó fueron los neumáticos eso es lo que me están dando un buen tips cambió los neumáticos y miren cómo cambió el andar qué tremendo tremendo lo de se va a la ronda de perdedores se va a la ronda de perdedores no hay descalificación Víctor Romero dice qué lindo se manda así es comparto absolutamente vamos tocayo ya en Sepúlvia saludos al Chato Révola de parte de Melisa Ricardo Antonio también en la transmisión desde San Felipe Guillermito González aparece con el número 90 Pablito Cepeda está por el carril número 2 vamos rápidamente por la pista número 1 vamos rápidamente por el carril número 1 señoras y señores vamos a ver lo que se está viviendo absolutamente en vivo vamos enviando mensajes de dónde nos ven esta jornada de día domingo en donde el norte chileno brilla hoy más que nunca el norte chileno brilla hoy más que nunca desde Coyahuasi saludos a Iván Vera lo dice el Pipe Burgos saludos para los amigos que están ahí en Coyahuasi en turno también siguiendo la transmisión de clase motor atención a compartir la próxima semana arriba en la zona superior pueden ver el lugar donde vamos a estar aquí aparece Alan Arce aquí aparece Alan Arce yo estoy seguro donde tiene los stickers de la semontrol le apuesto que a bajar el tiempo le apuesto que a bajar el tiempo vamos a revisar inmediatamente pista número 2 aparece Cepeda Pablo Alan Arce que aparece por el carril número 1 señoras y señores vamos a alargar vamos a alargar atención vamos 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 se viene VR aquí está todo listo atención Alan Arce tremendo lo de Cepeda mejor aún lo que está haciendo Alan Arce se lo llevo le está sacando la trampa justamente de encima miren cómo va también Cepeda ahí estamos en los 400 metros en cuarta fondo lo ganó la pista número 1 se cayó 12.68 para Alan Arce 12.68 y un tiempazo para Cepeda Pablo 13.51 para el Honda por el carril número 2 tiempazo Cepeda casi clavando Pablete saludos para nuestros grandes amigos de Car Track Race vamos a ir inmediatamente qué pasa con Olivero ahí está Carlitos para asistir también Olivero va a pedir los 5 minutos para eso perfecto ahí lo están informando pero importante los 5 minutos son solamente una vez en competencia así que ya está tomando sus 5 minutos Eduardo Olivero perfecto saludos para la región de Contal de Contal Joltauco eso es Braulio Andrés Acuña Lira también nos está siguiendo a través de las redes sociales estamos transmitiendo en vivo y por supuesto en verano se nos vienen los buggy vamos con esa promoción en la televisión ahí está la transmisión vamos con los buggy que se vienen en verano en la ciudad de Antofagasta atención Antofagasta comienza el año con el nocturno de buggy este sábado 7 de enero además desde las 16 horas ven y disfruta la velocidad de las categorías Nissan B16 y Multimarca 1600 con los mejores pilotos de Antofagasta y luego desde las 21 horas todo el vértigo y la adrenalina de las categorías 1600 1800 y Fuerza Libre del campeonato de buggy presentes en el gran premio transportistas en verano no lo olvides te esperamos este sábado 7 de enero a un costado de Saladora sector norte de Antofagasta relata Clase Motor seguimos con la categoría 1350 lo hacemos absolutamente en vivo a través de la pantalla de Clase Motor desde Arica para todo Chile estamos emplazados en prácticamente lo último de la ciudad de Arica estamos a metro de hecho de lo que significa estar justamente en el límite fronterizo con el Perú estamos en el autódromo Sergio Santander el primer autódromo de nuestro país también que abre la puerta norte del país y hoy nos sentimos muy 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 contentos de poder formar parte de esta jornada maravillosa que tiene para despedir el año también nuestros amigos en la producción Claudio Ponce y también el señor Iván Vera reiteramos estamos justamente aprovechando de enviar los saludos para nuestros amigos también que están siguiendo la transmisión a ver si actualizamos mi querido director porque en esta oportunidad les queremos decir que estamos trabajando enviando la señal a nuestros estudios para poder enviárselas a todo Chile y a todos ustedes también que nos acompañan y por supuesto comentarles que estamos aquí en Arica en los 402 metros que tiene esta recta infinita por supuesto y que hoy nos entrega esta posibilidad de poder comenzar el día domingo con la categoría 1350 en estos 402 metros comentarles además que esta pista fue lavada en dos tres oportunidades por ende sacamos más bien dicho sacaron nuestros amigos de la producción todo 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 lo que es el VHT de la fecha anterior y obviamente está limpiecita y solamente con el grip de lo que significa los pasos de cada uno de los autos que desde ayer ya comenzaron por supuesto a participar saludos también por supuesto aquí tenemos a nuestros amigos en Youtube para Claudio Villalobos que dice vamos tocayo nenen vamos al mata mata vamos al mata mata pronto vamos con los saludos ya solamente Eduardo Olivero va por la primera pasada si Eduardo Olivero gana sigue con vida pasa a ganadores si Jordan pierde queda fuera ya porque es el primer paso de Eduardo y Jordan va de perdedor bien vamos a ir inmediatamente atención 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 si Eduardo Olivero gana pasa ronda de ganadores si Jordan Saldías pierde lamentablemente queda fuera porque forma parte de la categoría 13-50 pero en perdedores aquí estamos estos onditas vamos a ver inmediatamente quien es el que sigue con vida luego vienen los amigos de 25 Speed con Claudio que ya se prepara con ese Mazda que por ahí había otro también de unos amigos que recién vinieron y ahora sí que sí me parece que está todo listo Saldías por la pista número uno a varios Oliveros por la pista número dos verde 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 que tremenda la salida segunda matadora para Jordan en segunda fondo ahí está llegando en cuarta maravilloso le saca uno y dos de diferencia revisamos el tiempo lo ganó la pista número uno Saldías 13-61 para la pista número uno continúa dentro de la ronda de perdedores y pasa perdedores Eduardo Oliveros pasa perdedores Eduardo Oliveros pone 14-55 ahí está Claudio 25 Speed viene también Alan o no quien viene ah ya perfecto ahí lo va ahí ya perfecto no hay problema vamos a ir inmediatamente en ronda de perdedores aparece con el número 33 Luisito Reyes aquí está el piloto de Arica Extreme Drag y 25 Speed de alto Speed por la pista número dos vamos a ver las tracciones cómo se van moviendo cómo también veamos Claudio qué pasó ahí eso es vamos a ver inmediatamente está alineando o va ahí tengo la duda me parece que lo van a sacar tengo la duda o va nos vamos con Alan tiene que abrir la reja y tirarlo hacia atrás abrir la reja eso es vamos a ir con Alan con algunos problemas Claudio ahí los amigos también para que se acerquen al Mazda con problemas Claudio en el Mazda los asistentes los amigos que vayan inmediatamente a esa zona problemas en el Mazda a ver si lo ayudan a asistir a Claudio vamos a ir con Alan Archer atención Arica por la pista número uno el Mata Mata con alto auspicio por el carril número dos vamos a ver quién se mantiene quién sigue con vida reiteramos saludos para Ricardo Antonio que dice saludos a Javier Pepe Díaz comenzar el día domingo desde Arica con esta brisa en la categoría 1350 lo hacemos en vivo por supuesto vamos a ver lo que va a ocurrir también saludos para Luisito Veloso grande por la presentación de ayer aquí descansando nos vemos en la tarde para disfrutar con ustedes lo dice Luisito Veloso en Instagram todo listo entonces para alargar atención vamos justamente vamos con Luisito por la pista número uno Alan que aparece por la pista número dos es el Mata Mata el que pierde va quedando fuera Atención señoras y señores tremendo lo de Alan Arce con algunos problemas Luisito ahí le sacan un par de autodiferencias se nos puede caer Alan porque ya puso se cayó 1266 para la pista número dos y quedó fuera 1395 para Luisito y sigue con vida en los perdedores el piloto de Arika Xtrendra vamos a ir justamente con vamos con la ronda de ganadores sácame la duda estamos en perdedores aún estamos en perdedores aún que dice Luisito Araia dice saludos cordiales para todos que tengan una excelente jornada muchas gracias a cada uno de los competidores grupos de mecánicos preparadores pilotos familia organizadores y por supuesto con ese motor que a través del ciberespacio nos llevan a la emoción por los relatos de un grande buenísima Luisito gracias por ese mensaje que lindo mensaje Luisito ahí en las redes también abrazo grande viejito surita que está atrasito de nosotros y saludos para Luisito Lucero de estar durmiendo Luisito Lucero ahí vamos a ir con Daniela Campuzano por la pista número 2 y aparece rápidamente con el número 37 de Anael Gutiérrez wow se miden los glancitos vamos a ir inmediatamente quien sigue con vida vamos a ver en la zona 1 zona 2 quien sigue con vida bien tremendo no se nos vayan a caer por favor que ahora sí que sí tienen que mantener mantener la serie ahí está Daniela Campuzano vamos a revisar inmediatamente lo que ocurre porque va a pasar ahí está tiempo pasó 13 52 para Daniela lo ganó Daniela Campuzano 13 52 13 90 para Luisito en el glanza por la pista número 1 bien reiteramos reiteramos vamos a ir buscando inmediatamente la serie que se viene va a ir Jaime viene el Mazda vamos atención se puso lindo esto vamos Eduardo tiene que ir avanzando hijo tiene que ir avanzando atención tracción trasera para el 77 el Mazda de 25 group 25 speed ahí está Claudio por acá parece Jaime Luis Fernando Cárdenas dice saludos para la próxima fecha regresó en el BM falló el turbo hoy ayer Luisito Fernando Cárdenas verdad rompió el turbo Luisito no tuve la oportunidad de bajar a saludarte pero te mando un gran abrazo Luisito son cosas que van pasando te esperamos en la próxima en enero en verano Luisito Fernando Cárdenas abrazo grande atención vamos a ir a ver ahí está el histórico miren cómo va señora si madrugó no había visto la pantalla madrugó el piloto de 25 pierde el paso se lo regaló definitivamente con 15 49 Jaime no lo puedo creer por 25 madrugazo una lástima salió antes del verde qué pena más grande aprovecho ahora sí de saludar a Luis Fernando Cárdenas ayer en el BM hizo 12 07 un tiempazo 12 07 12 04 por ahí tiempazo Luisito Fernando te esperamos por supuesto en el mes de enero 29 y 30 para poder seguir con el drag en la Expo Arica en verano así que Luisito abrazo grande la distancia vamos a ver lo que va a ocurrir justamente quiénes son los que vienen ahí está Eduardo Oliveros por el carril número 1 tremendo tremendo el carril número 1 aparece también el piloto Arica Extreme Drag con el número 33 Luisito Reyes vamos a ver inmediatamente lo que va a pasar quién se quedará afuera quién se queda afuera ahora sí que sí vamos a ver será Eduardo Oliveros será Luisito justamente por el carril número 2 vamos a ver quién sigue con vida atención ay Eduardo sigue con problemas una lástima revisamos 13-10 se cayó sigue con vida Oliveros y tiene otra chance para poder arreglar el ondita Oliveros 13-10 se cayó el piloto de Arica como era Drag Race no ah Extreme Drag eso eso ahí está se cayó justamente Luisito Reyes 13-10 se va a la 13 le va a crecer la nariz a Luisito vamos a ver sigue con vida Eduardo todavía tiene la chance ojo todavía tiene la chance Eduardo Oliveros vamos a enviar a su hijo para que le dé toda la fuerza también quién viene viene Salías en qué momento vamos a buscar a los dos perdedores para faltan tres pasos todavía nos dice Joseph recuerda compartir la transmisión estamos absolutamente en vivo se actualizamos ahí mi querido bicho eso es reiteramos viene Daniela Campuzano que puso recién 13-52 aquí está el lanza vamos con onda vamos a ver lo que va a ocurrir definitivamente quién es el que se mantiene con vida atención señoras y señores lo vives a través de clase motor luego vamos a ir con los saludos en Instagram luego vamos a ir con los saludos de YouTube vamos a ver fiesta número uno aparece Daniela aparece Daniela y también por el carril número dos Jordan Jordan Saldías reiteramos estamos en la tanda de perdedores en la categoría 13-50 vamos a alargar todo listo atención vamos 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 va a venir el verde atención esa segunda que tiene Saldías pero miren le dio la locura a Daniela vamos a ver si logra dar el zarpazo allá al fondo será Saldías por la dos será Campuzano por la pista número uno se cayeron los dos quedaron fuera se van a la galería pero felices porque 13-31 pone justamente Daniela Campuzano por la pista número uno 13-48 Jordan Saldías estuvo ahí Saldías en los narigones los pinocho vamos a ir con Olivero el piloto el piloto número uno de Arica Drag Jordan Saldías el pinocho Saldías vamos a ir ahí está Jaime aparece Eduardo Olivero vamos a ver viene Arica por la pista número uno aplaude Eduardo chico vamos a ver inmediatamente cómo se viene con Jaime por el carril número dos el mata mata de aquí sale o viene otro queda uno de acá queda uno más vamos a ver lo que va a ocurrir en las perdedores categoría 13-50 ahí sí que sí vamos a ver si ese Eduardo pone la pista número uno se equivocó Jaime no le entró la tercera y va a ganar Olivero 14-54 lo ganó Eduardo por el carril número uno y vendría Eduardo con quién a definir con el 33 Luisito Reyes Luisito Reyes va a definir quién es el mejor perdedor que sube a ronda de ganadores dónde está el piloto de Arica Extreme ah va a ir a buscar el auto y qué está haciendo el auto allá papá si todavía sigue compitiendo bueno vamos a esperar a Luisito y lo tiene por allá en el estacionamiento ahí al fondo al lado de la playa no, está ahí no va vamos Luisito a definir quién es el mejor perdedor esperemos 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 para me dice me equivoqué a ver Joseph qué pasó vamos a ver qué pasó Joseph aquí estamos con Joseph Minay en cronometraje ya estaba listo entonces esperemos el 58 pasa a ganadores el pique del 58 con el 33 ya se había realizado había ganado el 58 ah ya era un paso ¿cómo? se cayó el 33 ah ya se cayó el 33 así que Luisito quédese ahí no va quédese ahí no va Luisito entonces el 58 pasa el 58 pasa perfecto y nos referimos que pasa 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 con el número 58 entonces ha pasado de todo en esta categoría vamos a ir Sarita Cordelillo saludos clase motor desde alto auspicio Mauricio Bravo González un gran saludo para el maestro como usted qué buen amigo mío que sea un gran evento desde aquí que dice Mauricio Bravo también enviando salud a través de la transmisión de clase motor saludos aquí los hermanos UVB esperamos poder participar para la próxima fecha dice Ignacio Andrés también en la transmisión entonces vamos a ganadores bien lo confirma Joseph vamos a ganadores pero también no se olviden que en verano se viene el nacional en verano estaremos en la quinta región para dar vida al nacional de drag vamos con esa promo en la transmisión prepárate para el nacional de drag en Quilfue te esperamos este 14 y 15 de enero del 2023 los mejores pilotos del drag del norte centro y sur de Chile presentes este 14 y 15 de enero en el autódromo en el autódromo de Quilfue sábado 14 clasificaciones domingo 15 finales de todas las categorías inscríbete al más 56 9 74 52 13 43 recuerda el 2023 comienza con el nacional de drag en Quilfue cronometra N y M transmite clase motor produce master drag y clase motor perfecto perfecto ya estamos de vuelta no se olviden que el nacional de drag se va a vivir el 14 y 15 de enero en la pista Gustavo Felo allá en la quinta región va a estar realmente espectacular así que todos los amigos de Arica pueden acompañarnos en el nacional va a estar increíble yo no sé si Arica Honda Racing o Molitech va a enviar un piloto allá al nacional el 14 y 15 creo que Molitech sí porque allá tiene su central también así que Claudio y Arica ahí pueden hacer algo en el van a enviar alguna a Jordan Saldías podrían enviar o no sería bonito ver a Jordan en la pista con todos los pilotos de Chile representando a Molitech y Arica Honda Racing o Arica Drag también sería muy lindo vamos a ir con Alvarito Beltrán el piloto así ir a Molitech por el carril número 2 vamos a ir inmediatamente lo que va a ocurrir por la pista número 1 vamos a revisar inmediatamente Sacha Navarro y se apoyando a Luisito Cortés dice Sacha Navarro vamos a ir con el piloto Asira viene ay viene Eduardo Olivero vienen los dos Asira vienen los dos piloto de Asira Eduardo hijo comienza a mirar también lo vistieron de gris igual que el auto notable una maravilla vamos a ver lo que hace Eduardo nos pone cada vez más nervioso cuando ingresa a pista ¿dónde está Janito? ahí está pero no está perfecto reiteramos vamos a revisar inmediatamente es el mata mata ronda de ganadores ahí no me dijo vamos 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 tenemos en la pantalla la imagen central ¿qué dice Jorge Sola? saludos y mucha fuerza a los de Kiske y oficio Jorge Sola hermano de Milton Sola vamos a ver inmediatamente Jorge Sola es hermano de Milton Sola esa es la pregunta atención vamos a revisar inmediatamente cómo se va de maravilloso ahí está y se equivocó no le entró Eduardo Olivero ¿cómo va Beltrán? que levanta porque se da cuenta que se quedó Olivero lo ganó la pista número 12 y Beltrán sigue con vida Beltrán sigue con vida lamentablemente queda afuera Eduardo Olivero quedó fuera Eduardo ahí está con el número 99 apareciendo por supuesto Carlito Saez Carlito Saez que aparece señoras y señores vamos a revisar inmediatamente ay que pasó siga 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 no puede doblar siga siga porque no puede doblar eso es si va a meter te diste cuenta lo ganó la pista número 13 con 69 13 con 69 que tremendo 13 con 69 ahí está ganando Saez ganando Carlito Saez 13 con 69 hoy día hoy día no se olviden que la mejor forma para disfrutar esta jornada es barbecue el mejor el mejor lugar para ir con la familia con los amigos con trajito en fin después que terminó todo un buen relajo un buen resumen todos se van ahí donde nuestro sponsor VFQ Barbecue que también es el nombre de la gran fecha junto a Dari Custo atención no me sé dónde está pero me mandan ahí la dirección todo para poder hablar y todo el tema y anótemela por favor para poder mencionar vamos a ir inmediatamente mata mata cuántos van quedando Joseph vamos con dos semifinalistas y ahora estamos buscando los otros dos uff ya no queda prácticamente nada como vaya transmisión para todo Chile de Tarica perfecto Jorge Sola dice no soy sola soy sola con Z el otro es con S ah toda la razón Jorjito un abrazo tremendo para Jorge Sola que está siguiendo la transmisión un abrazo grande amigo mío saludos también para Víctor Escobar desde Los Vilos buenas vibras para los amigos de Iquique y Alto Piso grande Víctor aparece con el número 51 por la pista número 2 Luisito Cortés aparece con el número 90 ahí está Pablito Cepeda mata mata ronda de ganadores categoría 1350 ay qué pasó con Cepeda no lo puedo creer qué pasó con Cepeda uy se fue de madrugazo la pista número 2 se fue de madrugazo la pista número 2 y lo ganó Cepeda 383 madrugazo es cuando salen antes de la de la verde y por eso una lástima una lástima madruga y queda afuera sigue con vida Pablito Cepeda como dice Sebasti Campi ahí ponle toda la no le puedo leer eso no puedo leer eso vamos a ir inmediatamente con los cuatro finalistas vamos me parece que quedan cuatro ya verdad perfecto quedan tres ganadores de las parejas y el mejor perdedor sube también de esas tres parejas conformamos los cuatro y vamos a ir ahora con la primera semi ¿quién es la primera pareja? Joseph Minay el auto 58 con el auto 51 58 y 51 rápidamente Eduardo Olivero y ah ingresa como mejor perdedor Eduardo Olivero de los tres fue el mejor entonces Eduardo Olivero con un 16.99 perfecto hoy en la importancia de perder con un buen registro le permite Eduardo Olivero ingresar dentro de los cuatro mejores no si parece que no quiere ir Eduardo Olivero si no si estaba afuera si estaba afuera pero como se cayeron ingresa al mejor tiempo de la siguiente entonces debe pasar aquí hay que estar explicando todo notable vamos Eduardo eso quiere decir que Jim hizo muy bien su trabajo que lo sacó como corresponde pero como se cayeron todos le da la oportunidad a Eduardo de estar dentro de los primeros cuatro y la importancia de perder con buen registro porque el segundo perdedor hizo un tiempo de 23 y algo aproximando 23.51 imagínate saludos para María Benavides abrazo grande dice un saludo a mi hijo yo se ve éxito ahí está también desde la quinta región María Benavides también saludando de Puchum está en Puchunca vivo ¿no? sí perfecto está en Puchunca costa Puchunca cordillera no está por ahí en costa perfecto Axel Uribe dice Luchito ¿puedo promocionar mi pizzería? tiene que enviar el mensajito interno Andresito por favor saludos para Ángelo Olave para su hijo hija parece que y también para su esposa Martini si me acuerdo así que un saludo tremendo también para mi gran amigo Ángelo Olave el papi del 2022 aparece Eduardito Olivero ¿se imaginan que Eduardo Olivero lo saque? ¿se imaginan cómo van a subir los bonos de Asira? ¿cómo van a subir los bonos de Cardrag Race? ¿se imaginan que saque no lo puedo creer? atención vamos a revisar inmediatamente Nacho Rodríguez saludos para Atom de parte del peluche Nachito Rodríguez primera semi el que gana va por el número uno el que pierde va por el tercer lugar Carmen Glorice buena Kevin Rodríguez aparece por la pista número uno con el número cincuenta y uno ahí está señoras y señores Luisito Cortés aparece Eduardo Olivero vamos a ver quién sigue con vida el que gana va por el número uno el que pierde va por el tercer lugar ahí está Eduardo Olivero salta al bardito chico salta su hija ahí al fondo vamos a ver también ese Luisito logra hacer justamente daño para irse por el número uno vamos a alargar qué lindo qué maravilloso categoría tres y cincuenta aquí está justamente al barda 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 ahí lo afirmó uy no le entró no le entró nunca uy no lo puedo creer tuvo la media salida pero puede 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 vamos a ver arriba quién va lo ganó la uno 1380 por la pista número uno lo ganó justamente Luisito Cortés Eduardo va por el tercer lugar eh Claudio se devuelven por la pista Claudio está disfrutando su Inca Cola ahí está nuestro director también por supuesto vamos a ir inmediatamente será Álvaro será Carlito Sáez tremendo duelo tremendo duelo señoras y señores vamos a ver inmediatamente Benjamín preguntando llegó el 9-11 así es el 9-11 llegó ayer por la noche mi estimado Benjamín hoy día se presenta atención vamos a ver inmediatamente queremos hacer el desafío el Supra versus el 9-11 hoy sería muy lindo Marco atención el que gana va por el número uno el que pierde va por el tercer lugar junto a Oliver Eduardo atención vamos a ver qué logra aquí está Sáez por la pista número uno aparece también por el carril número dos Alvarito Beltrán el que gana va por el número uno espera Eduardo Olivero por el tercer lugar inotable perdón no va por el número uno Álvaro con 13-50 tiene paso clavo clavo Beltrán 13-50 y va por el número uno tremendo tremendo 13-71 para Carlitos Sáez se va a medir va a medirse con Eduardo Olivero qué tremendo qué tremendo vamos a revisar inmediatamente porque vamos a definir el tercer lugar y vamos con promoción también por supuesto dónde vamos a estar bicho usted elige mi querido director para preparar el tercer y cuarto lugar este 10 y 11 de diciembre Antofagasta cierre el año en Chanida Drag sábado 10 y domingo 11 de diciembre te esperamos con lo mejor del drag del norte de Chile sábado 10 categorías 10-5 10-9-5 y 9 domingo 11 categorías 8-5 8-7-5-7 y libre ven y despide el año en Chanida Drag cronometraje Reis América transmite clase motor inscripciones con Silvana de Bernardi al más 56-9 6-2-4-2-3-4-1-7 y esperamos en Chanida Drag Antofagasta Bien señoras y señores nos espera un ratito esperemos un ratito Maclay esperemos un ratito mi querido Alexis vamos a ver inmediatamente aquí están revisando una imagen importante están revisando una imagen importante esperemos porque puede cambiar puede cambiar atención bien atención présteme esa vamos con unos mensajitos y saluditos también de nuestros amigos están siguiendo la transmisión absolutamente en vivo estamos revisando justamente la transmisión a donde los mandamos a llamar acá hay al 90 con 58 hay hay una revisión de imagen que están pidiendo por un madrugazo y tenemos la imagen 90 y 58 a la pista a la pista lo dos para definir o para conversar o qué no es un sitio de fin final está cambiado el 90 por el 51 el madrugazo está anonado al revés ah entonces van ya perfecto 51 madrugó y no el 90 por ende ahora la pareja que debe presentarse Joseph es 58 y el 98 y el 90 ambos van a la semifinal y aún tienen chance y lo bueno que lo corroboramos a través de la transmisión de clase motor qué bueno eso qué bueno a través de la pantalla Vicente también accediendo a la petición del piloto Cepeda que dice yo no madrugué entonces revisemos la pista y revisamos y el madrugazo justamente lo que le da la chance de poder ir nuevamente a Cepeda a esa lucha me parece muy bien me parece muy bien y lo dijo en el momento preciso para poder justamente solucionar el inconveniente nuevamente le da la posibilidad no te puedo creer o sea nuevamente tiene la chance Eduardo Olivero de ir por el 1 no Eduardo ha estado muerto dos veces y ha vuelto a la vida no lo puedo creer tiene la chance de ir nuevamente tiene la chance de ir nuevamente por el número 1 y si pierde esta es la semifinal bueno comentarles que Pablo Cepeda vuelven por la pista Pablo Cepeda viene para acá y justamente quería aclarar su duda porque hubo una equivocación en donde quien madruga pero el no madrugó y lo dice justamente la cámara número 2 gracias a Dios tenemos cámara en todos lados y le sirvió a Pablo poder mantener la chance y vamos nuevamente es como el bar fue como un bar que le permitió volver a la vida señoras y señores atención vamos a revisar saludos para Axel Uribe ahí envíe la información Luchito muchas gracias salud Lucho escuchen que viene desafío supra m4 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 Se le arregló el botón del nitro y se notó inmediatamente. Ya, el 99 es tercero. 99. Atención. Ya es tercer lugar, Carlos Sáenz, número 99. El 58 al caerse ya no puede definir, queda afuera. Ahí está, Eduardo pone 13-19. 13-19, se cae. 13-63, Pablo Cepeda, que va a definir, me parece, con Álvaro Beltrán. ¿Dónde? ¿Y qué está haciendo Álvaro? Apague el cigarro y váyase a la butaca. Tremendo todo lo que viene. La final ya es tercero, Carlitos Sáenz, número 99. Para que le ponga el nombre al tiro ahí, mi estimado Josep. Carlos Sáenz es el tercer lugar. Diego Gómez dice, saludos para el Team PRC. Saludos para el Chato Rébora. Keiner, Luis, el Rubio, y para todos los amigos, dice Dieguito Gómez. Recuerda dejarnos tu me gusta y tu mensaje para saludarte también en Instagram, en YouTube y en el Facebook Live. Vamos a la final categoría 13-50, 402 metros, en la gran final del año aquí en Arica, en el Gran Premio Dari Custom, los capos, lo número uno en la gráfica ariqueña. Y BBQ también, por supuesto, el mejor lugar para compartir esta final del año en Barbecue aquí en Arica. Vamos a ir inmediatamente, señores y señores, a la final. La final, la final, se viene la final. Alvarito Beltrán con Pablo Cepeda. Saludos para nuestros amigos de RBR también que llegaron, ahí están con su stand. Abrazo grande también. Se va preparando categoría 13. Se va preparando categoría 13. Se prepara categoría 13 segundos. Aparece Pablo. Pablito Cepeda, el piloto de DM. Y aparece el piloto de Asira. Por el carril número uno. Pablo por la pista número dos. ¡Bien! Vamos a buscar al campeón. Carlos Saez ya es el número uno. Perdón, el tercer lugar. No, bien. ¡Ah! Señoras y señores, el piloto Molitex que aparece por el carril número uno. Puede ser campeón Molitex, puede ser campeón DM. ¡Atención! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! El amigo arriba dice ¡salud! ¡Viene el verde! ¡Ahí está la final! ¡Tremendo Pablo Cepeda, la tremenda salida! ¡Ahí está Alvarito Beltrán, viene el campeón! Estamos en la categoría 13.50. Pasaron los 200 metros, estamos en los 300. Quedan los últimos 25. ¡Viene el campeón, 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 campeón! ¡Alvarito Beltrán! El piloto Molitex es el número uno. ¡Álvaro Beltrán! ¡Campeón, campeón! ¡Es el número uno! ¡Pablito Cepeda se queda en el segundo lugar con 15.44. 14.45 para Álvaro. Y ahí está la gran final donde Álvaro Beltrán, el piloto Molitexasira, se queda con el primer lugar. Segundo, el piloto DM también, por supuesto, Pablito Cepeda y Carlos Saez se queda en el tercer lugar. Van a devolverse, nuestro director dice que va a haber un par de pruebas también y preparamos la categoría 13. Preparamos la categoría 13. ¡Vamos a un break con nuestros sponsors y ya estamos de vuelta desde Arica con más Clase Motor. Somos Clase Motor en vivo desde Arica con lo mejor del drag. Es una presentación de... Hormigones Chihuahua Mix, líderes en venta de hormigones premisclados en la cuarta región. Contactos al más 569-8664-0032. Desarmaduría Valderrama en Iquique. Es venta de motores importados directamente desde Japón. Somos especialistas en la marca Subaru, con envíos a todo Chile. Contáctanos al más 569-5619-0724. Daito Car en La Serena. Es todo repuestos de todas las marcas. Te esperamos en Calle Pení 870 o en Pampa Baja 3038. Recuerda, Daito Car es pasión y profesionalismo en el deporte motor. Árido San Lorenzo en Iquique. Es extracción, producción y transporte de material seleccionado. Obras civiles, arriendo de maquinarias y equipos. Espónsor oficial del team Caballero RallyService.cl. Vera y Vera Transportes en Calama. Es transporte y arriendo de maquinarias. Espónsor de Sebastián y Carlos Vera. Pilotos de drag. CERVIA Automotriz en Quinteros. Importadores de cajas y motores Nissan. Neo BBL. SR-20 Lowport. SR-20 Highport. CERVIA Automotriz. Te esperamos en Eusebio Lillo 2006 Quintero. Envíos a todo Chile. CERVIA Automotriz. Es sponsor de Javier Z, piloto de drag. Venol Chile. Es el nuevo lubricante del deporte motor. Con toda la tecnología de expertos alemanes que hacen de Venol. El lubricante que tu motor necesita. Para más información, ingresa en www.venolchile.cl. Transportes de la Cruz en Antofagasta. Líderes en transportes. Puntualidad y responsabilidad en la entrega de cada carga. Con estándares de seguridad que su empresa requiere. Contáctenos al más cincuenta y seis nueve, nueve, siete, cuatro, nueve, cinco, cinco, cuatro, cinco. Así la repuestos en Arica es líder en repuestos y accesorios de todas las marcas. Visítenos en Avenida Solas 2423 aquí en Arica. Recuerde, somos expertos en repuestos coreanos, americanos, japoneses, europeos y chinos. ¡Los esperamos! Isaje S.P.A. en Antofagasta. Es arriendo de maquinarias, grúa horquilla, grúa telescópica. Además, somos transporte de carga por carretera. Llámenos al más cincuenta y seis nueve, setenta y cuatro, cincuenta y ocho, cincuenta y dos ochenta y uno. O ingrese en www.isaje-spa.com. Car Drag Race en Arica. Dino cien por ciento disponible para los pilotos y equipos en esta fecha de drag. Llámenos y pida su hora. Alma cincuenta y seis nueve, seis ocho, treinta y dos, veintiséis noventa y tres. O en Instagram. Búscanos como carlitos-car. Además, instalación y tuneo de ecos programables. Todo aquí en Arica. Somos Car Drag Race. Frenos el triunfo en San Felipe. Líderes en frenos y repuestos para mantención. Palatas, pastillas y mucho más. Frenos el triunfo. Espónsor de Gonzalo González. Piloto de drag en San Felipe. Transportes Papas Iberis. Profesionales en transporte y logística industrial. Especialistas en sobredimensión y sobrepeso. Llámenos al más cincuenta y seis nueve, ochenta y cuatro, ochenta, treinta y dos, cuarenta y seis, Antofagasta. Vulca el Tío en Cháñeral. Especialistas en vulcanización en Cháñeral. Vulca el Tío. Espónsor oficial de Hernán Aranda. Piloto de drag en Cháñeral. J.C. Racing Parts es todo fulltech, todo en accesorios y todo, pero todos los repuestos de competición que tu motor necesita. Envíos a todo Chile, en Facebook e Instagram. Búscanos como J.C. Racing Parts o llámanos al más cincuenta y seis nueve, treinta y cuatro, cuarenta y cinco, ochenta y uno, cincuenta y siete. Ya estamos de vuelta con lo mejor del drag. Desde Arica, somos Clase Motor. Este diez y once de diciembre, Antofagasta, cierre el año en Chanida Drag. Sábado diez y domingo once de diciembre, te esperamos con lo mejor del drag del norte de Chile. Sábado diez, categorías diez cinco, diez nueve, cinco y nueve. Domingo once, categorías ocho cinco, ocho siete, cinco siete y libre. Ven y despide el año en Chanida Drag. Cronometraje Race América. Transmite Clase Motor. Inscripciones con Silvana de Bernarde. Al más cincuenta y seis nueve, seis, dos, cuatro, dos, tres, cuatro, uno, siete. Te esperamos en Chanida Drag, Antofagasta. Atención, Antofagasta. Comienza el año con el nocturno de Bugis, este sábado siete de enero. Además, desde las dieciséis horas, ven y disfruta la velocidad de las categorías Nissan B dieciséis y multimarca mil seiscientos con los mejores pilotos de Antofagasta. Y luego, desde las veintiuna horas, todo el vértigo y la adrenalina de las categorías mil seiscientos, mil ochocientos y fuerza libre del campeonato de Bugis, presentes en el Gran Premio Transportistas en verano. No lo olvides, te esperamos este sábado siete de enero a un costado desalador a sector norte de Antofagasta. Relata Clase Motor. Atención, Antofagasta. Asira Repuestos en Arica. Tiene el repuesto que tu motor necesita. Repuestos de reparación, motor y chasis. Insumos para reparación y mantención. Repuestos de impacto para todos los modelos de autos coreanos, japoneses y americanos. Te esperamos en Asira Repuestos en Avenida Alejandro Azolas, veinticuatro, veintitrés, aquí en Arica. A Asira Repuestos, siempre junto al Deporte Motor en Arica. A Asira Repuestos. Venol llega a Chile con una nueva línea de aceites de motor de primera calidad, formulados a partir de una mezcla especial de aceites con la exclusiva tecnología Active Power, con gran éxito en el mercado europeo. Esta implementación de nuevas tecnologías permitió desarrollar productos de una nueva generación de lubricantes, transformando a Venol en el lubricante que tu motor necesita. Venol, el lubricante del Deporte Motor en Chile. Contactos y ventas en venolchile.cl Bien, seguimos con esta tanda de pruebas. En breve viene la categoría 13 segundos. En breve viene la categoría 13 segundos. ¿Qué número es la pista número 1? A ver si me ayudas. 65, no sé, no sé, no sé. ¿Cuál es? 65. 65. Zarsar dice acá. ¿Ah? Zarsar. Eduardo Zarsar, perfecto. Javier, Javier Zarsar, perfecto. Javierito Zarsar entonces. Y por allá aparece el Chato Rébola. Se preparan los pilotos de la categoría 13. Ahí está justamente el Chato Rébola. No se olviden que aquí está también el representante de Barbecue, Kitten Bar, que hoy los espera en Diego Portales, 13, 6, 4, Narica. Aquí, Narica. Reiteramos. Vamos con esta prueba. Ahí lo pueden ver también a través de la imagen de Clashmotor. ¿Se fue solo o estaban acomodando a... a cómo se llama mi amigo Chato Rébola? 14.78 justamente para Javier. 14.78 para Javier. Bien, 14.78. Atención. Vamos a ir inmediatamente, por supuesto. Esperando, dice, llegando al autódromo, dice Jaime Durán. Berlindas Carreras, Eduardo Castillo y el Supra. Virgen, el Supra Celeste. El rojo con el Celeste. Eso depende de los pilotos, en realidad, amigo Eduardo. Cintia Gómez, saludos desde Alto Oficio, apoyando a Chatito. Bien, ahí se va a devolver, se devuelve justamente el Chato Rébola. Ahí está el Chatito Rébola. Se viene la categoría 13. Último llamado para los pilotos de la categoría 13 segundos. Último llamado para los pilotos de la categoría 13 segundos. No, definitivamente... Hay que que cargue, que cargue tranquilamente, cuando baje el verde y esté en condiciones que largue. Tranquilamente, Chato, nadie te apura. No, 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 no. Vamos a ir con Leandro Cano también. Reiteramos, estamos en esta tanda de pruebas. Estamos en esta tanda de pruebas oficiales previo a la categoría 13 segundos. Último llamado, categoría 13. Último llamado, categoría 13 segundos. Seguimos con estas pruebas. No, definitivamente no quiere nada. Ahí lo toma, pero pierde mucho la salida. Vamos a revisar el tiempo que logra hacer, pero... 12.45, si hubiese salido bien, uf, tiene un paso, un 11, fracción, fácil. Vamos con Leandro Cano. Ahí está la narce también. Vamos con Alan. Reiteramos, tanda de pruebas. Vamos con Perú. Aparece Leandro Cano. El piloto de Arequipa por el carril número uno. Alineamos con Alan, alineamos con Alan Arce. Seguimos en estas pruebas mientras preparamos la categoría 13 segundos. Creo que ya hemos hecho más del llamado que corresponde a la 13 segundos. Entonces, mientras damos estas pases, ya deberían estar todos listos. Vamos con Alan, vamos con Leandro Cano de Perú. Vamos con este pase. Atención, señoras y señores. Veamos qué pasa con Perú y Chile. Se fue solito justamente, Alan. Vamos a revisar inmediatamente arriba. Atención, señoras y señores. Pone un 12.48. 12.48 para Alan Arce. Ahí está Sebastián Vera, el piloto de Calama. El piloto de Vera y Vera Transportes. Saludos para Michael Araia y más producciones. También abrazo grande. Desde altos pisos apoyando a Chatito y Cintia Gómez. Que salgan de ahí, mira a la María Alejandra que salga de ahí. Vamos a ir con Sheba. Vamos a ir inmediatamente. Vamos a ir inmediatamente. Seba se fue Leandro Cano. Aquí está el piloto del Perú. Vamos a ver inmediatamente mientras Sheba Vera logra. A ver si logra encontrar el grip suficiente. 12.26 para la pista número uno. 12.26 para la pista número uno. Vamos a ir con Sheba Vera. Es cosa de que el auto de Vera se agarre y estaría Vera. Es cosa que se vaya agarrando y estaría Vera. Vamos a ir inmediatamente con el Evo y viene también el lanza. Vamos a ir inmediatamente. No tiene número el Evo para que... Iván... Que no. Para, para. Ya. Iván... Iván Vera. Vea si está inscrito o no este auto. No se puede presentar. Pero tiene que informar. No. Vamos a ir con Sheba. Vamos a ir con Sheba. Bien, seguimos con ese problema de grip, pero miren cómo va. No, se lanza una maravilla. Un misil, papá. Eso que falló en la salida. 12'89, Vera notable. Imagínense si logra salir bien Sheba. Y eso que se está acostumbrando a ese proyecto. Hoy, hoy con el tremendo trabajo también como túner de Pedro Aguilera Pelluco. Señoras y señores, vamos a la reunión de pilotos. Se cierra justamente nuestra tanda de pruebas y qué dice acá, Vito. Y por supuesto, nos vamos a la reunión de pilotos. Categoría 13, reunión de pilotos, señoras y señores. Saludando a Rodrigo Lastra de Rap Race en un abrazo tremendo también para él. Vamos con las promociones también y ya vamos a estar de vuelta. Porque viene la reunión de pilotos con la categoría 13. Ya se está limpiando la pista. Don Claudio Ponce, limpian pista. Perfecto. Y luego nos vamos con la categoría 13. Pilotos de la categoría 13 con extintor. Buso, último llamado. Tienen un minuto para poder presentarse frente a la torre de control. Pilotos categoría 13, último llamado. Último llamado con extintor. Reunión de piloto y buso. Deben presentarse a reunión. Somos clase motor en vivo desde Arica. Con lo mejor del drag. Es una presentación de hormigones Chihuahua Mix. Líderes en venta de hormigones pre-insclados en la cuarta región. Contactos al más cincuenta y seis nueve ochenta y seis sesenta y cuatro cero cero treinta y dos. Desarmaduría Valderrama en Iquique. Es venta de motores importados directamente desde Japón. Somos especialistas en la marca Subaru. Con envíos a todo Chile. Contáctanos al más cincuenta y seis nueve cincuenta y seis diecinueve cero siete veinticuatro. Daito Car en La Serena. Es todo repuestos de todas las marcas. Te esperamos en Calle Pení ocho siete cero o en Pampa Baja treinta treinta y ocho. Recuerda, Daito Car es pasión y profesionalismo en el deporte motor. Árido San Lorenzo en Iquique es extracción, producción y transporte de material seleccionado. Obras civiles, arriendo de maquinarias y equipos. Espónsor oficial del team Caballero Rally Service punto CL. Vera y Vera Transportes en Calama. Es transporte y arriendo de maquinarias. Espónsor de Sebastián y Carlos Vera. Pilotos de drag. SEP, Serbia Automotriz en Quinteros. Importadores de cajas y motores Nissan. Neo BBL. SR20 Lowport. SR20 Highport. SEP, Serbia Automotriz. Te esperamos en Eusebio Lillo veinte cero seis Quintero. Envíos a todo Chile. SEP, Serbia Automotriz. Espónsor de Javier SEP. Piloto de drag. Venol Chile. Es el nuevo lubricante del deporte motor. Con toda la tecnología de expertos alemanes que hacen de Venol. El lubricante que tu motor necesita. Para más información, ingresa en triple W. Venol Chile punto CL. Transportes de la Cruz en Antofagasta. Líderes en transportes. Puntualidad y responsabilidad en la entrega de cada carga. Con estándares de seguridad que su empresa requiere. Contáctenos al más cincuenta y seis nueve nueve siete cuatro nueve cinco cinco cuatro cinco. Asira Repuestos en Arica. Es líder en repuestos y accesorios de todas las marcas. Visítenos en Avenida Solas veinticuatro veintitrés. Aquí en Arica. Recuerde, somos expertos en repuestos coreanos, americanos, japoneses, europeos y chinos. Los esperamos. Izaje S.P.A. en Antofagasta. Es arriendo de maquinarias, grúa horquilla, grúa telescópica. Además, somos transporte de carga por carretera. Llámenos al más cincuenta y seis nueve setenta y cuatro cincuenta y ocho cincuenta y dos ochenta y uno. O ingrese en triple W punto izaje guión S.P.A. punto com. Car Drag Race en Arica. Dino cien por ciento disponible para los pilotos y equipos en esta fecha de drag. Llámenos y pida su hora al más cincuenta y seis nueve seis ocho treinta y dos veintiséis noventa y tres. O en Instagram. Búscanos como Carlitos Guión Car. Además, instalación y tuneo de ecos programables. Todo aquí en Arica. Somos Car Drag Race. Frenos el triunfo en San Felipe. Líderes en frenos y repuestos para mantención. Palatas, patillas y mucho más. Frenos el triunfo. Espónsor de Gonzalo González. Piloto de drag en San Felipe. Transportes Papacideris. Profesionales en transporte y logística industrial. Especialistas en sobredimensión y sobrepeso. Llámenos al más cincuenta y seis nueve ochenta y cuatro ochenta treinta y dos cuarenta y seis Antofagasta. Vulca el tío en general. Especialistas en vulcanización en general. Vulca el tío. Espónsor oficial de Hernán Aranda. Piloto de drag. General. JC Racing Parts. Es todo full tech. Todo en accesorios y todo, pero todos los repuestos de competición que tu motor necesita. Envíos a todo Chile. En Facebook e Instagram. Búscanos como JC Racing Parts. O llámanos al más cincuenta y seis nueve treinta y cuatro cuarenta y cinco ochenta y uno cincuenta y siete. Ya estamos de vuelta con lo mejor del drag. Desde Arica, somos Clase Motor. Somos Clase Motor. Trece. Somos Clase Motor. Ya. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Ven y despide el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Vamos Beltrán, vamos a ver el video. Vamos a ver el video. Lo que va a ver el video. Ahí está Jordan, ahí está Jordan. Vamos a ver el video. Vamos a ver el video. 402 metros en la final de la temporada Ciudad de Arica. Vamos a revisar inmediatamente cómo va Luisito. ¡Qué tremendo! Arica por lados, alto auspicio por el carril número 1, categoría 13. Lo ganó la pista número 1, pero se cae. 12'89 para Luisito, 12'89 para Luisito. Me parece que sería el tiempo más, más bajo del auto, ¿verdad? 12'89 para Luisito Alegría, 10'50. 13'50, carril número 2 y si mal lo dudo, de acuerdo a mi memoria, debería ser el mejor tiempo del auto. Es un auto de 13 y fracción. Que haya puesto 12'89 es maravilloso. Para Luis Alegría, justamente, brillante definitivamente. ¡Qué alegría, definitivamente! ¡Vamos a ir! Ahí está Ricardo y el Depredador. Miren lo que dice arriba el parabrisa. Por eso yo le digo nomás el del Nissan. Lean, lean, lean. Ahí va el del B6, negro. Atención. Dice Kilo, dice... No, ¿cómo va a decir Kilo? Atención, señoras y señores. Vamos a revisar inmediatamente, aparece el Ricky. Aquí está el Depredador Moruna. Vamos a ver a Arica y alto auspicio. Ahí está el carril número 2 para alto auspicio. Aparece el Depredador para Arica. Señoras y señores, vamos a revisar inmediatamente cómo se nos viene. Categoría 13. Ahí está. ¡Maravilloso! Vamos a ver. El Depredador por el carril número 1. Aparece Ricky, el del B16, negro, por la pista número 2 para alto auspicio. Lo ganó la pista número 2 porque se cayó la 1. ¡No! 12.82, Moruna, el Depredador. Se va a perdedores. 13.22, señoras y señores. Buen tiempo para Ricky, el del negro. Ahí está Ricky Miranda por la pista número 2. Aparece la representante de los Reisinger, Monkey, por ahí, alto auspicio. Campuzano Daniela y aparece también para alto auspicio. Ahí aparece 25 Speed con este histórico Mazda. Con el Traction Trasera. Tremendo. Vamos a ver si Campuzano Daniela ahí justamente por lados logra hacer historia. Aquí está este Mazda. Mazda 77, señoras y señores. Es todo un clásico para 25 Speed. ¡Vamos, Picio! ¡Grita! Ahí está desde la galería el bailarín. Señoras y señores. Alto auspicio con todo. Verde, 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 verde. Miren cómo va el Traction Trasera que salió muy bien. Qué lindo también cómo va Daniela. Atención, los van en parejitos. Ahí pasan los 200, son metros. Parecen los 300. Quedan los últimos 35. Revisamos inmediatamente. ¡Lo ganó la Dani! 13,78. Daniela Campuzano en el granza. 14,48 para 25. Speed y Claudito. 40. Ahí está Eduardo Oliveros. El piloto Asira. Y viene también Salinas Racing Team. Piloto Asira por la pista número uno. Aparece Juanito. Vamos a ver en la 13. ¿Quién logra acercarse? Atención, señoras y señores. ¡Atención, señoras y señores! ¡Tremendo literal! ¡Tremendo literal! ¡Ojo con eso! ¡Uy! Esa segunda le duró los 100 primeros metros. ¡Uy! Le falló ahí justamente para pasar a tercera. Vamos a ver arriba. ¡Los ganó la 1! 13,55 para Juan. 13,86 para Eduardo. Por el carril número 2. Vamos inmediatamente. Estaríamos... Me parece que pasaron todos, ¿no? Sí. Me parece que ya están todos... Ah, no falta acá, pues. Perfecto. Vamos a buscar la pareja. Debería venir entonces Mario Acevedo. Todavía no pasa. Ahí con el número 88, Mario Acevedo. Y me parece que es el único que falta, ¿no? Vamos a buscar inmediatamente con la lista que tenemos. Estamos haciendo la consulta justamente. Reiteramos, Mario Acevedo. Veamos con quién se posiciona justamente el Subaru. Reiteramos, estamos haciendo el llamado justamente para ver con quién va a formar pareja. De hecho, se están comunicando internamente con Jim, quien es quien nos está enviando a los pilotos, por supuesto, que van posicionándose en la pista. Reiteramos. Mario Acevedo ya se posiciona por el carril número 2. Viene apareciendo Luisito ahí al fondo. Pero Luisito se cayó, ¿no? Pero pasa a perdedores, justamente. Justamente, recuerden que las caídas son solo pasos perdidos. Sería Luisito que viene justamente por el carril de retorno. Y ahora sí. Ya. Comienza la ronda de perdedores y vendría siendo el primer paso para Mario. Ah, perfecto. Ya, me informan que los autos cuando los dejan ahí los pilotos se van a conversar y no están en los llamados. Entonces, van a quedar eliminados los pilotos que no se presenten. Así lo informa Jim porque está buscando un par de pilotos que dejaron sus autos ahí a la espera, pero desaparecieron. Por ende, van a quedar fuera, lamentablemente. Nuestro querido Jim ahí está recorriendo la pista buscándolos. Vamos con Luisito. Ahí está, por supuesto, por el carril número uno. Él si pierde queda afuera o si se cae queda afuera porque ya está en la ronda de perdedores mientras que Mario va por su primer paso. Si gana va a ronda de ganadores en Subaru. Así que aquí tiene que ganarlo sí o sí Luisito, pero dentro de la categoría. Estamos en la 13. Atención, pista número uno para el Tospicio, pista número dos para la Ciudad de Arica. Atención, categoría 13, medición en 402 metros. Vamos a alargar inmediatamente. Ahí está, qué tremendo. Cómo van parejito el tracción delantera y el interior. Uy, se lo está llevando Luisito, no lo puedo creer. No lo puedo creer, papá. Se lo llevó lo que veo acá y lo vemos inmediatamente. Lo ganó la 1, 13.34 y el de alto auspicio se salva. Va a perdedores Mario. 13.24 va a perdedores. Mario Cebido lo ganó Luisito, perdió el Subaru. Va a perdedores entonces el Subaru y se va salvando de perdedores Luisito Alegría. 13.34 por el carril número uno. Bueno, recuerden que es, por supuesto, el Race América. Gana el que pasa primero y los tiempos son una constante en donde deben estar dentro de la categoría. Es muy importante esta información para que vayan entendiendo cómo es el sistema que se mantiene con vida y quién es el que va quedando fuera. Fuera. Aparece también Jorgito Sola y saludan. Dice, buena, Quique. Saludos a Altospicio y Arica desde Pica. Dice Carlitos Díaz y Bacache. Saludos al Pinky, dice Eduardo. Desde Chañaral, Ignacio Cerda. Vamos, queremos leerlo. Dice nuestra directora también. A través de Instagram y a través de YouTube. Y también, por supuesto, en Facebook Live. Transmisión simultánea en las tres plataformas oficiales de Clase Motor. Puedes vernos en Instagram, en YouTube y también en vivo a través del Facebook Live. Atención, señoras y señores. Vamos a ver este duelo maravilloso. ¡Aparece Eduardo Olivero para Sira! Molly Tech, Rab, Jordán, Shaldías. ¡Atención! ¡Ahí está! Jordanes, los dos largan en segunda. Le puse la tercera en los 120 metros. Ahí están en los 200. ¡Atención, papá! En cuarta, fondo, arriba, Sira, Shaldía, Olivero. ¡Oh! ¡Lo ganó la voz, Eduardo Olivero! ¡13-07! Tien paso para la pista número 2. ¡13-53 para la pista número 1! ¡Tien paso para Eduardo Olivero! ¡13-07! ¡Aparece el depredador Alejandro Moruna por el carril número 2! ¡Vamos a ver! ¡Falta el auto 41! ¡Falta el auto 41, que pertenece a Claudio en el Mazda y el 88, que venga Mario Rubilar. Sí, el Mazda está capota abierto. Vamos a ver lo que hace Marito Rubilar también. A ver si logra acercarse, Mario. Perfecto, nos están entregando la información de los pilotos que están. Ahí Joseph va a ir conformando a las parejas, dependiendo obviamente de los que estén ahí justamente con nosotros. Está todo perfecto desde los estudios. Un saludo tremendo para Wilson, Naraya. Y se saluda a todos los amigos tuercas que tengan una linda jornada junto a Clase Motora. Un abrazo tremendo a nuestros amigos de Transportes de la Cruz en Antofagasta. Para Wilson, quien comanda este equipo maravilloso de transportistas del norte de Chile. Un saludo afectuoso para Transportes de la Cruz también, que está junto a Clase Motora. Y pronto, don Wilson, Naraya, estará acompañándonos como piloto oficial de lo que va a ser la fiesta del verano, el próximo 7. Y a propósito, vamos con la promoción de los buggy, mi estimado bicho, para el 7 de enero. Atención Antofagasta, comienza el año con el nocturno de buggy, este sábado 7 de enero. Además, desde las 16 horas, ven y disfruta la velocidad de las categorías Nissan B16 y Multimarca 1600 con los mejores pilotos de Antofagasta. Y luego, desde las 21 horas, todo el vértigo y la adrenalina de las categorías 1600, 1800 y Fuerza Libre del Campeonato de Buggy, presentes en el Gran Premio Transportistas en verano. No lo olvides, te esperamos este sábado 7 de enero a un costado desalador a sector norte de Antofagasta. Bien, ya estamos, señoras y señores. Reiteramos esta promo maravillosa, entonces, para informarles que el próximo 7 de enero estaremos en el nocturno de Buggy, en la ciudad de Antofagasta y parte todas las 16 horas con la manga 1, manga 2, manga 3, tanto de la categoría Turismo Nissan como también Multimarca. Y desde las 21 horas en el nocturno, viene la fecha de Buggy en Antofagasta el próximo 7 de enero. Sábado 7 de enero, Antofagasta, Nissan B16, categorías Multimarca y por la noche el nocturno de Buggy, así comienza el verano. Y no te olvides que el 14 y 15, donde vamos a estar en Quilpue, en el Nacional de Drag, junto a la producción del Master Drag, como productores generales junto a Clase Motor, en el Nacional, en la quinta región. Atención, ahí está con problemas el Depredador, tremenda la salida de Marito Acevedo, estamos en la categoría 13. Ahí está, le saca un par de autos, ya se da por vencido el Depredador, lo ganó la 1. Y ojo, 100 pasos, 13-0-7, 13-0-7, considerando que estamos en la categoría 13, 100 pasos justamente para Mario Acevedo, con el Subaru por el carril número 1. Último llamado para Claudio, el piloto 25 Speed en el Mazda. ¿Viene o no viene? Ya se pasó el tiempo, me informan. Vamos amigos, eso es. Vamos inmediatamente con Claudio, el piloto de alto auspicio. Ahí está el hincha número 1 de alto auspicio. ¿Viste? Ahí está. Anda prendido, compadre. Oye, un aplauso a mi compadre, el más prendido notable, la barra, brillante. Es sostener personalidad. Ponle un reggaetón ahí por ahí para que se pegue el baile. Atención, señoras y señores, comienza el show del flaco de alto auspicio. ¡Ep, ep, ep! ¡Ah, le cortaron justo, le va a pasar! ¡Notable! Una alpargata, Marcenex, mi compadre. ¡Aplausos para el compa más prendido de alto auspicio! ¡Muy compadre! Nos encanta esa onda, nos encanta también la alegría, por supuesto, para compartir en esta tarde aquí en alto auspicio. ¿Quién es el que viene? Ya se cumplió el tiempo definitivamente. Aquí está. Viene Claudio, aparece justamente. Señoras y señores, vamos a ver con los amigos que llevan la alegría desde alto auspicio. Aparece 25, Speed. Vamos a ver inmediatamente lo que hace Claudio. Tiene que hacer un tiempo con el auto número 4 del señor Luisito Alegría. ¿Dónde está Luisito? Viene. Eso es, ya, mijito, lo están revisando. Acá el que gana, va a final de perdedor. El que pierde, se guarda inmediatamente. Atención. Seguimos en vivo desde la ciudad de Arica. Ahora, reiteramos. Llegaron nuestros amigos de Asira también, que en breve vamos a comenzar a entregar premios. Ah, Beltrán fue campeón. Se lo perdieron. Otro piloto de Asira. Tienen tres pilotos en el podio. Tres pilotos en el podio. Bien, me piden entrar los neumáticos ahí, el amigo que está acá. A la valla. A la valla, me dicen, por favor. Ahora me rectifican. Ahí, Claudio. Ahí, Claudio. Vamos a ir inmediatamente con Claudio por el carril número 2. Aparece Luisito por la pista número 1. Bueno, señoras y señores, vamos a ver. El que sigue con vida va a tener la chance de irse a la final ronda de perdedores. Déjanos tu mensaje también de las redes sociales. Vamos a ver inmediatamente. Está Luisito por la pista número 1. Aparece también. Stop. Stop, 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 stop. ¿Qué pasó? Esperemos. Jose me está diciendo que esperemos. ¿Qué pasó? Las vallas son para respetarlas. Ah, me dice Jose que las vallas son para respetarlas para atrás. Por favor, me están pidiendo. Estamos tratando de mantener distancias para evitar accidentes. Por favor. Estamos, 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 por favor, tratando de ir respetando posiciones. Y, mirá ahí, Jose. Ah, el amigo de Kike Reis. Hijo, póngase un reflectante para que tenga opciones. Por favor, papá. Gracias, mi hijito lindo. Sí, el amigo de Kike Reis se la apoya. Así que está bien, está bien, está bien. Pero tiene que ponerse reflectante. Ya. Vamos a ver lo que va a ocurrir. Señoras y señores, con Luisito. Aparece el Mazda de 25 pit. Vamos a ver quién sigue con vida. Atención, Varda, 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 Maravilloso. Ahí está el piloto de alto piso, Luisito. Otro de alto piso, 25 pit con Claudito. Tracción trasera para la 2, delantera para la pista número 1. Mazda para la pista número 2, Honda para la pista número 1. Lo ganó Luisito. Se va a la final en el Honda, en la ronda de perdedores. 13,99 para Claudio en el Mazda, el piloto de 25 speed. Y queda afuera, justamente, Claudio. Y vamos a la final. ¿Quién es? 58 y 88. Ah, falta uno más. 58 y 88. Hágalos pasar, me piden, justamente. Vamos a ver, saludos para nuestros amigos del Perú. Yerón Morón, que está siguiendo, saludando a Carlos Morón. Cintia dice, perdón, Cristian dice, saludos desde País, Yaco, Cristian y José Pablo. Adamás, o Adamás, bueno. Son fanáticos. Un abrazo tremendo, Cristian. Vamos a ir con el Subaru de Mario Acevedo. El piloto de Mango Racing Team. Y también, señoras y señores, aparece el piloto así, Eduardo Olivero. Integral delantero, entonces. Integral, tracción integral para la 1. Vamos a ver si Eduardo, porque estuvo haciendo 13-0 y algo. Así es que Olivero tiene toda la chance. 13-0-7 hizo Acevedo también, así que andan con los tiempos ahí, brutalmente, al límite y parejo. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Vamos a revisar. Bien, guau, cómo se lo lleva el integral. Ay, ahí le costó la tercera. Qué segunda más matadora, prácticamente en 130 metros, pero no le da, me parece, lo ganó la 1. 13-19 para Mario Acevedo. 13-82 para Eduardo Olivero. Se quedó lamentablemente fuera, sigue con vida Mario Acevedo, que se va a medir con quién para sacar el mejor perdedor. Con el número 4. El señor Luis Alegría y, aquí lo anotamos entonces, la pareja 4-88, Luisito Alegría, que acaba de ganar. Y Mario Acevedo, entonces, ahí está la pareja. De aquí vamos a extraer el mejor perdedor. El mejor perdedor que sube al mata-mata ronda de ganadores para buscar los 4 mejores. Y nos vamos a ir con la semi-1 y semi-2, en donde el ganador pasa a disputar el primer lugar y el perdedor pasa a disputar el tercer lugar. Vamos a ir inmediatamente con la final ronda de perdedores, categoría 13. Se devuelven por la pista. Aquí viene Luisito. Aquí Eduardo tienen que sacarlo. Eso es para que abran ahí. Aquí Eduardo vienen por fin ingresando nuestros hermanos del Perú. Qué bueno, qué bueno. Ahí está. Vamos Eduardo, 13.82 para Eduardo. Vamos Luisito. Pasa la pista, hijo. Mario se da vuelta ahí. Final ronda de perdedores. Final ronda de perdedores. Reistiramos. Final ronda de perdedores. Vamos a ver lo que va a pasar. Si será Mario. Si será Luisito. Será Arica. Será alto auspicio. ¿Quién pidió los cinco? Luisito. Y aquí tenemos que esperar los si o si. No podemos meter a nadie a la pista. Así que cinco minutos reglamentarios que se pide una sola vez en todo lo que es la categoría. Ahora, si en esos cinco minutos no logra estar, lamentablemente va a quedar fuera por no presentación. Vamos a esperar esos cinco minutos. Vamos con nuestra promo y break. Y ya estamos de vuelta, visto, desde Arica con esta final de la perdedores y preparando también el mata-mata en ganadores. Este diez y once de diciembre, Antofagasta, cierre el año en Chanida Drag. Sábado diez y domingo once de diciembre, te esperamos con lo mejor del drag del norte de Chile. Sábado diez, categorías diez cinco, diez nueve cinco y nueve. Domingo once, categorías ocho cinco, ocho siete cinco siete y libre. Ven y despide el año en Chanida Drag. Cronometraje Race América. Transmite clase motor. Inscripciones con Silvana de Bernarde. Alma cincuenta y seis nueve. Seis dos cuatro dos tres cuatro uno siete. Te esperamos en Chanida Drag, Antofagasta. Atención, Antofagasta. Comienza el año con el nocturno de boogies. Este sábado siete de enero. Además, desde las dieciséis horas, ven y disfruta la velocidad de las categorías Nissan B dieciséis y multimarca mil seiscientos con los mejores pilotos de Antofagasta. Y luego, desde las veintiuna horas, todo el vértigo y la adrenalina de las categorías mil seiscientos, mil ochocientos y fuerza libre del campeonato de boogies presentes en el gran premio Transportistas en verano. No lo olvides, te esperamos este sábado siete de enero a un costado desalador a sector norte de Antofagasta. Relata clase motor. Prepárate para el nacional de drag en Quilfue. Te esperamos este catorce y quince de enero del veinte veintitrés. Los mejores pilotos del drag del norte, centro y sur de Chile presentes este catorce y quince de enero en el autódromo de Quilfue. Sábado catorce, clasificaciones, domingo quince, finales de todas las categorías. Inscríbete al más cincuenta y seis nueve setenta y cuatro cincuenta y dos trece cuarenta y tres. Recuerda, el dos mil veintitrés comienza con el nacional de drag en Quilfue. Cronometra N y M, transmite clase motor, produce Master Drag y clase motor. Bien, estamos preparando justamente. Vamos a sacar ahí el letrero pista número uno que... O a ver si lo van a... Ah, ya, perfecto. Se le debe a poder mantenerlo, qué bueno que estén trabajando. Vamos a esperar justamente para que puedan trabajar en eso. Bien, por lo pronto comentarles, amigos, que estamos a la espera de lo que va a ser esta gran final de ronda de perdedores. Es decir, ellos van en rigor a correr tres veces más que el resto de los ganadores. Vienen con los autos degastados. Yo diría que Luisito viene más degastado que el Subaru. Subaru, el Subaru es un auto que de alguna u otra manera está prácticamente listo para correr. Tendrá algo por aquí y por allá, pero el... Claro, el Honda, aparte de estar participando Luis, en la mañana y ayer estuvo participando Amy, su señora. Entonces ya viene degastado. Vamos a ver, porque recién tuvieron algunos problemas. Pidieron su minuto, pero me parece que ya están listos a ver si logra poner un registro que permita mantener la ilusión de poder hacer daño a los amigos que han descansado en la ronda de ganadores. Recordemos que cuando ganan el primer paso, esos autos llegan livianitos. ¿Por qué? Porque han esperado que se destruya el resto entre todos para sacar el mejor perdedor. Eso es lo que está ocurriendo en este instante. Es decir, viene más degastado el Honda en este caso. Ya de hecho es un auto preparado para drag. Y el Subaru, que por supuesto también se ha presentado en estas tres últimas pasadas. Y vamos a ver quién está llenito, quién está más concentrado por parte también de los pilotos para ver quién logra poner el mejor registro. No se olviden que estamos en la categoría 13. El número es una constante que debe permanecer dentro de la categoría, pero por lo demás indicarles que el sistema Race América gana el que pasa primero. Y para ello se encienden las luces del semáforo dependiendo quién pasa primero, si es la pista número uno o si es la pista número dos. Pulgar arriba, atención, para indicar que está todo listo. Vamos a la final. Ronda de perdedores. Ronda de perdedores. Vamos con Mario Acevedo. Ahí está Luisito. Alegría para el tospicio. El que gana va inmediatamente a ronda de ganadores. Es el mata-mata. Estamos en los 13 segundos en 402 metros aquí en Arica en la final del año. Recuerden que el 29 y 30 de enero se viene la Expo Arica. La Expo Arica. La Expo Arica. Aló. Ahí está el verde, 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 verde. Atención, señoras y señores. Ahí está Luisito tratando de luchar justamente con Mario. Uy, me parece que se lo llevó. Atención, señoras y señores. La categoría 13. Lo ganó. Luisito, el piloto del tospicio en el Honda. Se la ganó a Mario Acevedo en el integral. Quedó fuera lamentablemente el ST de Subaru. Y ahora, ahora nos vamos al mata-mata con la ronda de ganadores categoría 13. Aquí el que pierde va quedando fuera. El que pierde va quedando fuera. Categoría 13. ¿Estamos? Vamos, Álvaro. Vamos también. Por favor. Inmediatamente. Vamos a ir a esa gran jornada en donde vamos a buscar a los cuatro mejores. Aparece el piloto Molitech. Aparece el piloto Asira. Ahí está Alvarito Beltrán. Vamos a ver lo que hace también el Subaru. Aparece también el piloto Asira. Salina Reyes. Alvarito Beltrán quiere ir nuevamente por el número uno. Reiteramos. Alvarito Beltrán quiere ir nuevamente por el número uno. Reiteramos. Alvarito Beltrán quiere ir nuevamente por el número uno. Reiteramos. Alvarito Beltrán quiere ir nuevamente por el número uno. Ahí está el Subaru por el carril número uno, vamos con el Honda de Alvarito Beltrán, señoras y señores, vamos a ver, arriba, 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 arriba. Vamos a esos 400 metros, lo ganó Álvaro. Beltrán sigue con vida, 13.16, 13.35, quedó fuera lamentablemente el Subaru. Juanito que va quedando fuera, Juanito que va quedando fuera. Vamos a ver, aparece también, ahí está Daniela. Bien, atención. Vamos, 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 vamos a ver lo que va a ocurrir también con Daniela por la pista número uno. Aparece también con el número 33, Luisito Reyes. Mata, mata, ronda de ganadores. Mata, mata, ronda de ganadores. Espera el piloto de Arica. Extreme Drag, ahí está con el número 33, Luisito Reyes. Aparece la representante de alto oficio, Daniela Camposano. Luisito Reyes, aparece la representante de alto oficio. Ricardo, todavía no tiene la chance por ser por tiempo. Puede ingresar como, y al 40 y hasta afuera, atención, con Juanito Riveros. Atención, vamos a ver inmediatamente, Roberto Valencia. Y salud, Luchito y a todo el equipo que hace posible este gran evento. Cuando quiera, sacamos un concursito de radiadores RBR y darle un regalito al público. Perfecto, perfecto. Vamos a revisar lo que dice Diego Alejandro. Saludos a Sebastián y Rodrigo Díaz. Jorge Saladaro, saludos para Yush en el S3. Dice que hay podios, sí o sí, dice Jorge. Vamos a ir inmediatamente. Inmediatamente, se juntan los dos pilotos de alto oficio. Aparece Ricardo y aparece Luis. Luego, ¿quién viene, Yusha? Vamos armando a las parejas para buscar a los cuatro mejores. Tremendo. Se devuelven por la pista. Se devuelven por la pista. Ya me parece que vamos a ir buscando. Depende de este paso, me hizo justamente Yusha. Atención, todo el público. El hombre más prendido de alto oficio ha llegado para tomarse la galería. Aquí están dos de alto oficio en la pista número uno y pista número dos. Vamos a ver si Ricky por la dos o Luisito por la pista número uno. Nissan y Honda, un duelo maravilloso. Un duelo de todo Chile a Nissan y Honda. Vamos a ver. Atención, alto oficio. Muy pareja la salida. Ahí están prácticamente los primeros cien metros. Estamos revisando quién sigue con vida en el Nissan. Aparece Ricky. Ricky Miranda. El hondés para Luis Alegría. Los dos pilotos de alto oficio. Atención, lo ganó la voz. Ricardo Miranda en el Nissan. Sigue con vida. Ahora quedó fuera Luisito Alegría con trece. Cincuenta y ocho. Ahora sí que sí. Va a depender los tres. Fuera Luisito Alegría con trece. Cincuenta y ocho. Pero también el cuarto, para que ingresemos a cuarto de final, va a ser el mejor tiempo de los perdedores de este grupo. Vamos, ahí estamos eligiendo. La primera pareja es don Jose Minay. Daniela Campuzano, que ingresa como perdedora, pero pone el mejor tiempo dentro de los perdedores. Se va a medir inmediatamente con Beltrán. Entonces, tenemos cinco y nueve. Primera pareja, cinco y nueve. Beltrán y Daniela Campuzano. Y la segunda pareja. Treinta y tres y cincuenta y dos. Luisito Reyes, número treinta y tres y cincuenta y dos. Ricardo Miranda. Hoy, si gana Miranda y si gana Daniela, ellos son pareja. Puede ser la final del amor y ¿quién se va a dejar a perder? Ahí tiene que ir a fondo. Vamos, Daniela Campuzano. Daniela Campuzano ingresa a cuarto de final con el mejor tiempo. Daniela Campuzano ingresa a cuarto de final por ser el mejor tiempo. De los perdedores de esta tanda. El tiempo al tiro. El tiempo de Daniela. ¿Tienes que saber los tiempos? De ella. El tiempo es trece y treinta y cuatro. Y el que viene después es un trece y treinta y cinco. Y el que viene después es trece y cincuenta y ocho. Ahí están los tiempos de los perdedores. Trece y treinta y cuatro. Trece y treinta y cinco. Y trece y cincuenta y ocho. Trece y treinta y cuatro puso justamente Daniela. ¿Tiene que reconocerse la ronda que lo creo que es que no es toda la... Sí, es de la ronda anterior, no de todos los pasos. Va quedando por pasos, por ronda. Vamos, Daniela. Ingresa como la mejor perdedora con trece y treinta y cuatro. Y define la primera semi con Álvaro Beltrán. Grande auspicio, dice el flaco eléctrico. Señoras y señores. Vamos a ver si Álvaro Beltrán representando a Arica, a Molitechi, a Shira. Logra quedarse con la definición para el número uno. ¿O será Daniela Campuzán? Vamos a ver lo que va a ocurrir. Aquí está la representante de Altospicio que se toma la pista número uno y representando a todas las mujeres de Chile. Representando a Altospicio y Quique. Vamos a ver si Álvaro Beltrán. Ahí está Álvaro. El que gana va por el número uno. El que pierde va por el tercer lugar. Luego viene treinta y tres. Y cincuenta y dos. Luego viene Ricardo Miranda y Luisito Reyes. Luego viene treinta y tres y cincuenta y dos. Vamos a ir. Atención. Aparece Álvaro. Aparece también Daniela. Altospicio por la uno. Arica por la pista número dos. El que gana va por el número uno. Atención, señoras y señores. Vamos a alargar. Todo listo. Vamos, visto. Vamos también, Jose. Vamos todo el equipo. Viene la primera semi. Atención, todo el público. Vamos a ver. Señoras y señores. Madrugó Beltrán y lo perdió. Madrugó Beltrán y lo perdió. Atención, señoras y señores. Se confirma y va por el número uno Daniela. Madrugazo de Álvaro lo deja por el tercer lugar. Salió en la segunda amarilla. Vamos a ver. Vamos inmediatamente con Miranda y con Luis. Vamos. Vamos a ir inmediatamente con esta. Vamos a ir inmediatamente entonces con la segunda semi. Álvaro Beltrán va por el tercer lugar. Mientras que Daniela Campuzano va por el número uno. El flaco eléctrico lo celebraba. Arriba también, por supuesto. Señoras y señores. Aquí aparece Luisito. Viene por la pista número uno, Ricardo. La pista número dos para Luis. Alto auspicio y Arica. Atención. Barda, 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 barda. Señoras y señores. Vamos a revisar inmediatamente. Ahí están los tiempos inclusive. Atención. La pista número dos. Trece, treinta y dos. Trece, veinticinco para la dos. Trece, cuarenta y siete para la pista número uno. Y Luisito va a la final. El tercero va a ir Álvaro y Ricky. Bien. Vamos por el tercer lugar inmediatamente. Vamos por el tercer lugar inmediatamente. Saludos desde Serena. Ahí se jugó en el Ramos. Vamos por la gran final. Dice Jorge Enzola. William Mejía. Dice José Juan. José va. Vamos con todo rayo. El S3 más Racing. De Arequipa ese William Mejía. Bien. Álvaro va por el tercer lugar luego del madrugazo. Y va con Ricky. Álvaro va por el tercer lugar con Ricardo en el Nissan. Vamos, Álvaro. Aquí estamos en el final. Vamos por el tercer y cuarto lugar. Aparece por el carril número dos, Ricardo. Vamos, Álvaro. Señoras y señores, la definición por el tercer lugar. Luego viene media hora de pruebas. Luego viene media hora de pruebas, don Claudio. Luego de esto, media hora de pruebas. Tercer lugar se define en este momento. Se define el tercer lugar y luego nos vamos con media hora para inclusive todos los hermanos peruanos puedan comenzar a probar. Señoras y señores, Álvaro Beltrán para Arika. Ricardo en el Nissan para alto auspicio. Viene, 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 viene la definición por el tercer lugar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Perfecto. Cinco minutos antes de... Tíralo para atrás porque está botando todo ese... Ahí vamos a limpiar, pidió los cinco minutos. Saludos para Antofagasta y yo, Francisco Ramos. Mientras aprovechamos de limpiar ahí el piso en el carril número dos. Vamos, Ricardo. Desde este momento ya van corriendo los cinco minutos para Ricardo Miranda. Tremenda el piloto de alto auspicio, espera justamente Álvaro Beltrán. La definición por el número uno va a ser para Luisito Reyes en el onda, el lanza de Daniela Campuzano. Que está a la espera justamente la definición. Bien, tremenda esta definición. Cuando pasan estas cosas, estos cinco minutos son reglamentarios ya para que la gente lo sepa. Y justamente Ricardo sale justo y aprovecha el minuto para poder solicitarla. Si se mueve Álvaro ya era imposible. Una vez moviéndose el auto contrario es imposible que pida sus cinco minutos que son reglamentarios para todos los pilotos. Y es una vez en la competencia de la categoría. Bien, vamos a ver si logra solucionar dentro del plazo Ricardo Miranda en el Nissan la posibilidad de poder estar en esta definición por el tercer lugar representando alto auspicio. Luego viene la final. En la próxima media hora, una vez terminado, se vienen justamente estos 30 minutos de pruebas. 30 minutos de pruebas para los pilotos que vienen llegando. 30 minutos de prueba. Importante que las pruebas van a ser por la pista auxiliar. La pista que está justamente haciendo todos ahí los amigos del Perú también. Inclusive el Porsche, todos han llegado. El Supra también hace que todos los que van a probar se posicionan en aquel lugar. Todos los que van a probar se posicionan tras el Porsche que me parece que está haciendo justamente esa fila para poder probar. Reiteramos, reiteramos. Vamos, vamos a ir a la definición. Estamos a cuánto. ¿Cuánto le queda para que pueda solucionar Ricardo? Tres minutos. Últimos tres minutos para Ricardo. Últimos tres minutos para Ricardo. Esperamos que logre solucionar y pueda poner justamente en acción también el Nissan que va a la definición con el Honda de Alvarito Beltrán. Me gustaría saber el tiempo de Luisito Reyes, si me ayuda el número 33 y de Campuzano, Daniela, para ver cómo se van a presentar en esa definición el número. Espérame. Número cinco, entonces, Daniela Campuzano se presenta con 13.26, su mejor registro. Y Luisito Reyes, el número 33. No. 13.25. Atención, se presenta con un 13.25. Luisito Reyes en el Honda, en el Glanza, 13.26, Daniela. Es decir, si tienen, sí, pero ahora, si logran calentar bien los neumáticos, logran tener una salida limpia, que la caja, por supuesto, funcione de manera increíble. Vamos a ver quién nos sorprende en la velocidad final arriba en los 400 metros. Reiteramos, 13.26, 13.25 respectivamente. Tremendo, tremenda final la que vamos a tener. Estamos a cuánto para que pueda solucionar, Ricky. Un minuto. Último minuto, Ricardo. Último minuto. Vamos a esperar justamente que nos indiquen. En este último minuto, ahí está Alexis. Alex, para que tú nos digas, por favor, en qué va, si logra o no. Perfecto. Ahí nos da el pulgar arriba, entonces. Eso quiere decir que logra darle los tiempos. Reiteramos, estos son tiempos reglamentarios que se les da la posibilidad a todos los pilotos, pero tiene que tomar justo en el tiempo como lo hizo Ricardo. Si Ricardo no sale, lo pierde y si se mueve Álvaro, pierde la posibilidad y ya sería 3-0. Bien, se cumple el tiempo, se cumple el tiempo, logra cuadrarse en los tiempos, aprovechó sus cinco minutos para que también se enfriara. Bien, vamos a ir con la definición del tercer lugar. Atención, señoras y señores. Aparece por la pista número uno el piloto de Asira Molite, Alvarito Beltrán Pararica. Aparece para el pasticio, Ricardo Miranda. Definición del tercer lugar. Atención, señoras y señores. Bien, vamos a la definición. Honda y Nissan, Nissan y Honda. Vamos a ver los fanáticos de Honda, los fanáticos de Nissan en estos 400 metros. Viene el tercero, 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 será Arica o Alto Espicio. ¡Arica! Álvaro Beltrán se queda con el tercer lugar. 13.40 para el Honda, cuarto lugar para el Nissan. 13.76 para Ricky Maravilla. El piloto de Alto Espicio. Tranquilo, eléctrico. Viene la final por el número uno. Qué linda esta final. Arica y Alto Espicio. Pero lo mejor, el poder femenino. Y también, por supuesto, 33 por la uno, 5 por la dos. Porque ya tienen que, tienen que cambiarse de pista. Tienen que cambiarse de pista. Tienen que cambiarse de pista. Ya corrieron anteriormente por los mismos lados. Por ende, tienen que hacerlo por pistas distintas para que sea parejo para ambos. Estamos tratando de hacerlo sumamente equilibrado. Porque después puede decir, oye, pero aquí el otro siempre corrió por la misma. Entonces, por eso lo estamos haciendo. Tiene que ser así. Una y una. Posibilidad de una y una. Esperemos que Iván logre soluciones rápidas de la cinta. Bien, ahí está Luisito. Ya. Ya se enfrentaron. Ojo. Ya se enfrentaron. 13-34 fue en el primer enfrentamiento para Daniela. 13-28 fue para Luisito. En el primer enfrentamiento lo ganó Luis. Con 13-28 y 13-34 para Daniela. Ojo. Pero se presentan luego la siguiente instancia con 13-25 y 13-26. Atención a eso. Vamos a ver quién es el campeón. Categoría 13 representando a todas las mujeres de Chile. Daniela Campuzano. La representante de alto oficio ya aparece para Arica Extreme Drag. Ahí está Luisito Reyes. Arica y alto oficio. Señoras y señores, viene el campeón. Viene el campeón. Atención. Vamos a ver. Verde, 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 verde. Atención. Viene el campeón. Qué lindo lo tomaron muy parejito Luisito Reyes. Aparece para Arica por la pista número uno. Alto oficio por la pista número dos. Viene el campeón, 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 campeón. Campeón Arica. Y ojo. Campeón Arica por la mínima. Pero miren. 13-47, pista número uno. 13-47, dos, pista número dos. Notable la final. Prácticamente empatado. Escuchen bien. 13-47, pista número uno. 13-47, pista número dos. El campeón Arica, Luisito Rey, en una final increíble. Así da gusto. El campeón es Luisito. Segundo lugar, Daniela Campuzano para alto oficio. Vamos con media hora. ¿Qué pasa, Eléctrico? Luisito Rey es campeón. Entonces, número 33. Luego, Daniela Campuzano. Y en tercer lugar, nos quedamos con Alvarito Beltrán. Vamos a un break. Nos queda media hora. Vamos con otros sponsors. Y ya estamos de vuelta. Somos Clase Motor, en vivo, desde Arica, con lo mejor del drag. Es una presentación de Hormigones Chihuahua Mix. Líderes en venta de hormigones pre-mesclados en la cuarta región. Contactos, Alma 569-8664-0032. Desarmaduría Valderrama en Iquique. Es venta de motores importados directamente desde Japón. Somos especialistas en la marca Subaru, con envíos a todo Chile. Contáctanos, Alma 569-5619-0724. Daito Car en La Serena. Es todo repuestos de todas las marcas. Te esperamos en Calle Pení 870 o en Pampa Baja 3038. Recuerda, Daito Car es pasión y profesionalismo en el deporte motor. Árido San Lorenzo en Iquique. Es extracción, producción y transporte de material seleccionado. Obras civiles, arriendo de maquinarias y equipos. Espónsor oficial del team Caballero Rally Service punto CL. Vera y Vera Transportes en Calama. Es transporte y arriendo de maquinarias. Espónsor de Sebastián y Carlos Vera. Pilotos de Drag. Seb, ser de automotriz en Quinteros. Importadores de cajas y motores Nissan. Neo VBL. SR20 Lowport. SR20 Highport. Seb, ser de automotriz. Te esperamos en Eusebio Lillo 2006 Quintero. Envíos a todo Chile. Seb, ser de automotriz. Espónsor de Javier Seb. Piloto de Drag. Venol Chile. Es el nuevo lubricante del deporte motor. Con toda la tecnología de expertos alemanes que hacen de Venol. El lubricante que tu motor necesita. Para más información ingresa en www.venolchile.cl Transportes de la Cruz en Antofagasta. Líderes en transportes, puntualidad y responsabilidad en la entrega de cada carga. Con estándares de seguridad que su empresa requiere. Contáctenos al más 569-974-95545. Así la repuestos indica. Es líder en repuestos y accesorios de todas las marcas. Visítenos en Avenida Solas 2423 aquí en Arica. Recuerde, somos expertos en repuestos coreanos, americanos, japoneses, europeos y chinos. ¡Los esperamos! Visaje SPA en Antofagasta. Es arriendo de maquinarias, grúa horquilla, grúa telescópica. Además, somos transporte de carga por carretera. Llámenos al más 569-7458-5281 o ingrese en www.isaje-spa.com. Car Drag Race en Arica. Dino 100% disponible para los pilotos y equipos en esta fecha de drag. Llámenos y pida su hora al más 569-6832-2693 o en Instagram. Búscanos como Carlitos-Car. Además, instalación y tuneo de ecos programables. Todo aquí en Arica. Somos Car Drag Race. Frenos El Triunfo en San Felipe. Líderes en frenos y repuestos para mantención, palatas, pastillas y mucho más. Frenos El Triunfo. Espónsor de Gonzalo González. Piloto de drag en San Felipe. Transportes Papacideris. Profesionales en transporte y logística industrial. Especialistas en sobredimensión y sobrepeso. Llámenos al más 569-8483246 Antofagasta. Vulca El Tío en General. Especialistas en vulcanización en general. Vulca El Tío. Espónsor oficial de Hernán Aranda. Piloto de drag. General. JC Racing Parts. Es todo fulltech. Todo en accesorios y todo, pero todos los repuestos de competición que tu motor necesita. Envíos a todo Chile. En Facebook e Instagram. Búscanos como JC Racing Parts. O llámanos al más 569-3445-8157. Ya estamos de vuelta con lo mejor del drag. Desde Arica, somos Clase Motor. Somos Clase Motor en vivo desde Arica, con lo mejor del drag. Es una presentación de Hormigones Choapo Mix. Líderes en venta de hormigones premezclados en la cuarta región. Contactos al más 569-8664-0032. Desarmaduría Valderrama en Iquique. Es venta de motores importados directamente desde Japón. Somos especialistas en la marca Subaru. Con envíos a todo Chile. Contáctanos al más 569-5619-0724. Daito Car en La Serena. Es todo repuestos de todas las marcas. Te esperamos en Calle Pení 870 o en Pampa Baja 3038. Recuerda, Daito Car es pasión y profesionalismo en el deporte motor. Árido San Lorenzo en Iquique. Es extracción, producción y transporte de material seleccionado. Obras civiles, arriendo de maquinarias y equipos. Espónsor oficial del team Caballero Rally Service punto CL. Vera y Vera Transportes en Calama. Es transporte y arriendo de maquinarias. Espónsor de Sebastián y Carlos Vera. Pilotos de drag. Zed. Zed de automotriz en Quinteros. Importadores de cajas y motores Nissan. Neo VDL SR20 Lowport SR20 Highport Zed. Zed de automotriz. Te esperamos en Eusebio Lillo 2006 Quintero. Envíos a todo Chile. Zed. Zed de automotriz. Espónsor de Javier Zed. Piloto de drag. Venol Chile. Es el nuevo lubricante del deporte motor. Con toda la tecnología de expertos alemanes que hacen de Venol. El lubricante que tu motor necesita. Para más información ingresa en www.venolchile.cl. Transportes de la Cruz en Antofagasta. Líderes en transportes, puntualidad y responsabilidad en la entrega de cada carga. Con estándares de seguridad que su empresa requiere. Contáctenos al más 569-974-95545. Asira Repuestos en Arica. Es líder en repuestos y accesorios de todas las marcas. Visítenos en Avenida Solas 2423 aquí en Arica. Recuerde, somos expertos en repuestos coreanos, americanos, japoneses, europeos y chinos. ¡Los esperamos! Visaje SPA en Antofagasta. Es arriendo de maquinarias, grúa horquilla, grúa telescópica. Además, somos transporte de carga por carretera. Llámenos al más 569-7458-5281 o ingrese en www.isaje-spa.com. Car Drag Race en Arica. Dino 100% disponible para los pilotos y equipos en esta fecha de drag. Llámenos y pida su hora al más 569-6832-2693. O en Instagram, búscanos como carlitos-car. Además, instalación y tuneo de ecos programables. Todo aquí en Arica. Somos Car Drag Race. Frenos El Triunfo en San Felipe. Líderes en frenos y repuestos para mantención, palatas, pastillas y mucho más. Frenos El Triunfo. Espónsor de Gonzalo González. Piloto de drag en San Felipe. Transportes Papacideris. Profesionales en transporte y logística industrial. Especialistas en sobredimensión y sobrepeso. Llámenos al más 569-8483246 Antofagasta. Vulca El Tío en Chañeral. Especialistas en vulcanización en Chañeral. Vulca El Tío. Espónsor oficial de Hernán Aranda. Piloto de drag. Chañeral. JC Racing Parts es todo full-tech. Todo en accesorios y todo, pero todos los repuestos de competición que tu motor necesita. Envíos a todo Chile. En Facebook e Instagram. Búscanos como JC Racing Parts o llámanos al más 569-3445-8157. Ya estamos de vuelta con lo mejor del drag. Desde Arica, somos clase motor. Prepárate para el Nacional de Drag en Quilpue. Te esperamos este catorce y quince de enero del veinte veintitrés. Los mejores pilotos del drag del norte, centro y sur de Chile. Presentes este catorce y quince de enero en el Autódromo de Quilpue. Sábado catorce. Clasificaciones. Domingo quince. Finales de todas las categorías. Inscríbete al más 569-7452-1343. Recuerda, el dos mil veintitrés comienza con el Nacional de Drag en Quilpue. Cronometra N.Y.M. Transmite clase motor. Produce Master Drag y clase motor. Atención Antofagasta. Comienza el año con el Nocturno de Bugis. Este sábado siete de enero. Además, desde las dieciséis horas, ven y disfruta la velocidad de las categorías Nissan B-16 y Multimarca 1600 con los mejores pilotos de Antofagasta. Y luego, desde las veintiuna horas, todo el vértigo y la adrenalina de las categorías 1600, 1800 y Fuerza Libre del Campeonato de Bugis presentes en el Gran Premio Transportistas en verano. No lo olvides, te esperamos este sábado siete de enero a un costado desalador a sector norte de Antofagasta. Relata clase motor. Este diez y once de diciembre, Antofagasta, cierre el año en Chanida Drag. Sábado diez y domingo once de diciembre, te esperamos con lo mejor del drag del norte de Chile. Sábado diez, categorías diez, cinco, diez, nueve, cinco y nueve. Domingo once, categorías ocho, cinco, ocho, siete, cinco, siete y libre. Ven y despide el año en Chanida Drag. Cronometraje Race América. Transmite clase motor. Inscripciones con Silvana de Bernardi. Al más cincuenta y seis nueve, seis, dos, cuatro, dos, tres, cuatro, uno, siete. Te esperamos en Chanida Drag. Antofagasta. Antofagasta.